La piña gallista oficial, comenzamos El programa más gallero de la red Con la dirección del doctor René Lula Y la compañía del señor Silvestre Carvajal Llegamos a ti gracias al patrocinio de Laboratorios Riverland Lo mejor en medicina animal Esto es La Peña Gallista Oficial ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Ya estamos aquí gracias por estar con nosotros en el programa número 151 De La Peña Gallística Don Silver buenas tardes Buenas tardes David Muy buenas tardes Doc Buenas tardes, gracias por estar con nosotros Nuevamente Don Silver buenas tardes, buenas tardes David Buenas tardes René Cine No dé la honor de estar acá Salte a la cámara para que te vean tu chaleco De La Peña Gallística oficial Pero no es el definitivo todavía Voy a hacer unas correcciones Muy bien Pues hoy vamos a estar platicando con nuestro amigo Jerry Oregon Gallo Y con el médico José David Fernández Que va a platicar un poquito sobre enfermedad crónica respiratoria Y sobre planes de pelecha ¿No David? Sí, claro, claro Vamos a hablar sobre estos dos temas Muy importantes Muy bien Este Pues tenemos ahí Ya tenemos muchos saludos Ángel Herrera Jessy César José Ortega Vázquez J.R. Eduardo Dice buenas tardes Ya en camino Ya van camino para el curso Escobedo Granja Rollo Saludos Ángel Herrera Chava Llamas Gallito García José David Ah bueno, aquí está Hugo López Mauricio Dorante Chava Llamas Jessy Gallodero Padilla Víctor Domínguez Vidal Saludos Buenas tardes Desde Texcoco Granja Navarro Jalisco Saludos Abram Hernández Edeomar Cambrón Saludos Edeomar Desde Alabama Norte de Alabama Carlos Quintero Juan Manuel Sánchez Ochoa Buenas tardes Saludos a todos Reinaldo Santos Granja Dolores Gallito García Mañana nos vemos en Apasco Luis Araceli Álvarez Saludos Carlos Trejo Desde California Rodo Jaramillo Jera FC María Elena Ramírez Buenas tardes Te manda un saludo Don Silver Saludos Eric Torres Giovanni Sotelo Jesse César José Ortega Otro caso de Neocastle Después de 70 días Sin casos Allá en California Otro caso de Neocastle Saludos Desde Nayarit Jesús Flores Ya andamos aquí Aún Aunque sea un rato Saludos Doc Don Silver Saludos El equipo Eric Torres Saludos desde Chicago Johnny Castro Carlos Quintero Saludos desde Tijuana Mikey Carrillo Leonel Segura Escobedo Granja Rollo Buenas tardes Saludos Don Silver Saludos Rubén Cervantes Esteban Flores Jesús Flores Alberto Rivera Benjamín Padrón Edgar Vásquez María Elena Ramírez Dice están súper Los chalecos ¿Cómo consigo uno? Dice consigo Se lo vamos a revalar Autografía también Alexis Álvarez Saludos Alejandro Pimentel Hijo y voy atrasado Jairo Cruz Escobedo Farm Alejandro Muñoz Cali Castillo Saludos 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 Cuando Nos acompañas Cali Jonathan Arce Reyes Saludos desde Morelos Hiram Díaz Barriga Saludos desde Michoacán Juan Miguel Radillo Ochoa Saludos Presentes como siempre Les mando un abrazo Desde Quinta Paraíso Saludos Alfonso Carvajal Saludos desde Ensenada Baja California A lo mejor su pariente Don Silvio Cleto Obregón Gracias Chinito Aquí la artista Yo pensé que te dieras El tequila Ahí pasó la juve Aquí se me dio A ver si me tomo mi tequila Y me lo graduo Para graduar el tequila Saludos al equipo De La Peña Desde Cirándaro Ángel Negro De Cirándaro Ángel Negro Un saludo Paisanote Saludos De ahí menos hoy De ahí es Don Silver Ahí están mis parientes Ahí está Quiles Y Héctor Arzate Amigo Son primos hermanos míos Su mamá y mi mamá Eran hermanos Ah si Mi tía Indalia Saludos Saludos muchachos Saludos Desde Escoco Héctor de la Torre Desde Texas Jonathan Arce Reyes Vale Hatch Saludos Vale Hatch Anthony ¿Cómo estás? Saludos amigos Buenas A la mesa Alejandro Pimentel Alexis Álvarez Quiero saludar antes Don Silver Aquí al señor Raúl De Jalisco Que este ¿Cómo se llama? Dice que no le mando saludos Entonces ahí un saludo De donde? De allá De Jalisco No Está en Jalisco El primero en Guadalajara Armando Chávez Desde Cotija Michoacán Rancho El Tiro Felicidades Puro caso de Cotija Vamos a decirle Allá está este ¿Cómo se llama? El amigo Julio ¿Pulido? Julio ¿Cómo se llama? Julio Pulido No Julio un saludo Se me fue Bueno Le mandan un saludo Al médico José David Alejandro Muñoz Román Saludazos Mi amigo Alejandro Román ¿Desde donde? ¿Te lo llaman? Ahí están los romanes No Este canejo Es de aquí De Taltizapán Morelos Pero hace De playa Estuvo un tiempo Cuidándole al pastor De José Trujillo Un tiempo Sí Cuando iniciaba Edwin García Saludos desde Guatemala ¿Cómo va la La anillada? David Sé que vi que estaba haciendo una Va a haber un derbi de pollos ¿No? Sí Claro que sí Mis amigos Este Estamos organizando Un El primer casteo de pollos No sirve Ahí lo vamos a invitar También para noviembre Sí Este Es el mismo que Digamos Lo transpolamos de Tuxpan A Buenavista Porque había Llegan más partidos Y está el mejor Mejor ambiente Es más fresco Llevamos ahorita 26 partidos En 8 días de anillado Ahí en Tuxpan está bonito Sí El restaurante Lo que el plus Es el restaurante Sí Tiene buena comida Y todo Bien bien Les cuesta un poquito más De distancia ir Entonces Aquí en Buenavista Los paisanos quieren que se los hagas En su casa Sí Casi Yo iba de aquí hasta en casa El sapo Sí Exactamente Ahí vamos a estar Para el 30 de noviembre Don Silver Sí Hay que estar ahí Se nos acompaña El doc Aquí no muy quiero Pero Nos vamos a llevar Hacerlo vago Vamos ahí Por su pierna Pero era que la tenga Lo vamos a jalar Para todos lados Porque no quiero Vamos a pasar por él Así es Este Jesús Adán Saludos Saludos hijo Buenas tardes Al invitado de la peña Saludos saludos Juan Pulido Partido el 63 De ahí de Coteja Que estuvo una vez aquí Con nosotros En tomarnos unas fotos Raúl León Saludos Raúl Saludos saludos Pues vamos a poner ahí René Sí Este La foto de Ahí está su La biografía Ahí está Ahí está Ahí está Que falleció el día de ayer Ayer vimos que Lo puso Este Yo cuando lo vi Fue con este Alfredo Flores Él fue Mira ya traía ahí algo Como que le estaban poniendo Sí Algo en la vena Porque estaba Está en Texas Bueno estaba en Texas Ahí está su criadero creo Y pues ya es que Alfredo Flores está ahí Ahí está Entonces Dice que muy buen amigo de él Entonces Bueno Se están yendo mucha gente de ahí De Juan White De Glenn Justice Ahí está De Juan White Y de Glenn Justice De Juan White No es tan bajito Y él era muy alto Sí ¿Verdad? Sí ¿Quién sabe si? Creo que era pastor Principalmente Este Yo vi con Víctor Bugarin Hay una entrevista Ahí que estaban En un restaurante Ahí estaban platicando Famoso por sus Almanes Almanes Sí Lo que dice Los Chocolat Grey También ahí Estaba yo viendo Edis Úñiga Saludos Héctor Karim Ahí está Por allá está Héctor Karim De Huitzuco ¿No? De Huitzuco Más que se esconde El amigo Héctor Karim Es que anda trabajando acá Ah sí Trabaja acá en En el Estado De México Ah por eso Rubén Bernal De Gracia Dice En sintonía siempre Desde Panamá Saludos 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 Tiene buenas aves ¿Verdad? Sí Bastante Buenas aves Franco Herrera Saludos 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 Gilberto Pantoja Te descansa En paz Un gallero más Que se va Emanuel Contreras saludos a todos, Eduardo Ponce García ya en línea, Cristóbal Reyes, saludos amigos de La Peña Emanuel Contreras un abrazo Don Silver se le ve muy bien ese chalecazo Edgar Vázquez se los presto el martes que se lo regalaron se lo quitó, se durmó con él aquí tiene mira aquí te trae mole pero el de usted ya se lo dieron con músculos Don Silver no, ese se ve lo que me veo bien cuadradísimo pero más de pachurro y ya quedó no real Noel Hernández, saludos a la peña alguien que venda jaulas en Ciudad Guzmán Jalisco, alguien que nos contacte por favor Pablo que nos diga, Pablo está bien conectado con todos ellos, Noel Hernández necesita por allá jaulas, Vázquez David, saludos amigos de La Peña desde La Chona Jalisco Gilberto Pantoja, saludos a la peña gallística vale, ahí en Tuxpan llegué a ir dos veces a jugar en los ochentas Anthony tiene unos animales muy buenos este, David tiene unos amarillos ahí que yo creo que los vamos a mejorar con mi suéter o al revés cuando menos el color cuando menos el color cuando menos el color ¿Antoni, Antony, mi cuate? no ¿quién? se llama Anthony, él está en Alabama y está en California tiene creadero en los dos lados un día platicamos con él muy poquito todavía no hemos hecho una entrevista con él amplia un día no sé él tiene líneas muy viejitas nos platicó aquí a Don Silver y a mí que su bisabuelo creo empezó sostiene las líneas viejas a lo mejor está es de Tuxpan, Veracruz, ¿no? donde estuvo y es de Guerrero creo sí, puede ser yo creo que es de Guerrero no, yo creo que es Tuxpan, Veracruz guerrero guerrero porque tiene un amigo que se llama las dos costas game fan o algo así y está en Guerrero está entre Acapulco y Siguatanejo entonces yo creo que es de por acá y este ahorita que nos comente y tiene muy buenas aves y me mandó unas topas de unos amarillos ¿un siluido? luego se las enseño al ratito no podemos poner en el programa porque nos castigan nos castigan nos bloquean es mucha violencia mucha violencia y seis policías violan una anilla no hay mucha violencia ¿algún producto para la agresividad de un gallo? ¿por qué o qué? algo que contenga testosterona amigo si lo quieres así muy sencillito o si quieres ya un red bite pero eso es para la agresividad de los animales o un este pero para hacerlo ¿más enojo? ajá exactamente enojo dice para quitárselo ¿no? para quitárselo no, para ponérselo para hacerlos más agresivos a ver ¿para quitárselo con un mango? don Silvio pero en la mera cabeza usted decía que una manzanita no nos sirve ah, para quitárselo bravo yo creo para hacerlos agresivos yo pensé que para hacerlos agresivos pues si puede ser a ver ¿qué piensan de eso? para los dos Martín Herrera dice hola he estado analizando todos dicen que tienen excelentes gallos pero pero cuando pasan a las manos de otros ya no tienen ese valor debemos de confiar en nuestras aves ya que el trabajo diario y la selección que hacemos también podemos competir a cualquier nivel mis gallos no son tan limpios pero si cortadores y rematan no se quedan viendo al contrario siguen trabajando y poniendo ese corazón a nuestros animales ¿qué piensan ustedes? don Silvio es correcto si tiene una línea y hay que hay que probarse con gallos que tienen mucho fondo para catalogar nuestros gallos que aguanten heridas y que den es el gallo fino y eso es lo que los hace de otro nivel pero pues qué padre si hay que tener y no necesita ser muy limpio si tiene una familia bien hecha pues va a ir a verla cruzar está como los medieros la media en realidad es español o oriental con lavajero pero esa es la primer cruza de ahí salen pero ya cuando tiene una familia nomás ir cruzando medieros con medieros medieros y es lo que se busca conservar y buscar lo que quiere ¿no? sí a ver por aquí un saludo para David Joseph Medina saludos de Tonalapa del sur de Guerrero saludos médico David saludos mi amigo saludos hasta Tonalapa a ver dice Jesús aquí el señorón de los gallos es una versión ah es otra versión pero necesito ponerle la clave porque yo lo puse en la mía y no lo detectó ese sí mírelo ahí está ahí está Jesús es una mejorada dice a ver póngale randito con mejor sonido a ver cuánto lo sé en el 71 déjenme abrir la mejor para aprender para aprender pero es una mejor versión en el cel no se oye tanto yo no oído en el grado los bajos muy bien cambian mucho a mí me ha sido calme hay que oír esa ya no es un grado yo me hice y viajó siendo apenas un muchacho a los grandes fue a buscar para aprender de la crianza la sangre de dios como se cuidan los hijos claro muy pronto entre sus corrales que es un pato de dios que es un pato de dios miren a ser gallos finos con frutos de lo aprendido en los palenques jugó consejos de don Rubén y aurelio de roste con humildad aprendió los compartió con derroche y luego por internet aurelio de roste pues sintonicen la peña silvestre carvajal duarte el señorón de los gallos gallero fiel y legal que se ha labrado un camino y que se muere en la raya como lo hace el gallo fino que con esta de despido mostrando respeto al señorón de los gallos don Silber que es un gallero completo y que con sus tumbadores a que gallazos señores interpretado por mi compadre Agustín Piña con mucho cariño de parte de tu hijo Jesús ahí está ahí está sí, sí, tiene mejor pero es mejor ya en la ¿cómo se llama? en el en otro aparato más que aquí en el celular aquí se oye más la pura guitarra Julio César Benítez chulada de corrido no más faltan las frías por aquí dice que le hagan un video vámonos al panteón amigo ahí está ahí el chorro dice por aquí falta el video del doctor Luna no, yo que una vez platicando con el señor Tedoro dice que le pidieron un corrido porque él hacía corrido se hizo él el del rey con maldito se lo hizo a él ajá dice que le pidieron un corrido y que le dijo a ver compás sí, cómo no y él estuvo insistiendo a ver ¿cuántas viejas has tenido? no, pues ninguna ¿cuántos chavos has matado? no, pues ninguna y ahí le estuvo preguntando ¿qué es? ¿entonces de qué quieres que haga tu corrido? o sea, si yo ¿qué? estuvo ahí diciendo bueno, a ver cuántos no, para sacar algo no, para sacar algo no, entonces ¿de qué voy a hacer tu corrido? ya ves que sacó también el contedoro vello la de la granja ¿se acuerda? cuando estaba el sexenio yo no he entiendo ese corrido porque lo prohibieron yo no sé de qué habla porque hablan de Fox y de ellos sí, sí, sí sí, sí lo alcanzaba y él estaba ahí con nosotros cuando en Morelos cuando incubábamos huevo y nos decía este, mira y nos los enseñó dice, pero lo lo prohibieron sí y tenía apenas lo había escrito ¿pero qué le decía? ¿cuántos hijos tenía manden un saludito para Marabatío Michoacán José Jiménez David Antonio Crespo Carvajal saludo David a ver cuándo vienen ¿qué opinan del video del animalista matando un giro? ¿sí lo vieron? sí, ahí como matraca así les deberían de hacer a ellos sí, hijo darles cuenma este no agarra sí, sí lo vi ayer o hoy que estaba ahí sí, sí, sí como si tuvieran si fuera porra del Puma ajá dándole vueltas Gercar saludos desde Nueva Jersey los Gonzalos Farr tenemos muchos saludos Paches Aguilar Carlos Maynes Gilberto Pantoja Antonio Revuelo Cali Castillo aquí tengo un Kelso Paquiao Matasuedes del doctor René le voy a remandar una polla de regalo muchas gracias ¿quién Paquiao? los Kelso Paquiao les llama él creo que son de Panchito no sé a ver que nos platique Gerardo Herrera Maldonado Julio César Benítez Quinta Coral Carlos Quintero voy a saludar rápido amigos para no Gerardo Morales López JL Rubén Mora Coronel Jera Gregorio Gutiérrez Oscarín Salgado Gilberto Reyes Escobedo Farm Jerez Jonathan Arce Reyes Fernando Uriostegui Víctor Villalpando Pepe Luis Avilés Alejandro Méndez Vale Hatch en Tuxpan Guerrero nos invitaron dos veces después ya no porque las dos veces le fuimos a ganar y ya nadie quería contra nosotros no, si tiene buenas aves Antonio ¿tú de dónde eres Antonio? Alejandro Méndez Orozco Gilberto Pantoja Jesús Carvajal es mi hermano es mi hermano o Chucho o mi hermano es mi sobrino o mi hermano yo creo que es su hermano porque Jesús Jesús su hijo no es porque él está con otro nombre Francisco Lastra Eduardo Ponce García Fabián Lara Eduardo Ponce García Franco Herrera un saludo a mi hermano si es Jesús un saludo Alejandro Pimentel o a Chucho también que es mi sobrino que hable David de Cuido dicen Pepe Cruz Ramírez Salud Salapeña médico ¿cuáles son los síntomas de una deshidratación? ¿quién habla ahí? regálenme una coca David porque ya está durmiendo ¿quieres con azúcar o sin azúcar David? con azúcar siempre cuando viene uno de tierra caliente David si se siente si siente como que más sueño lientón y como que nada más porque está está bien gracias ¿cómo se puede dar cuenta de un gallo que está deshidratado David? un gallo con deshidratación se ve más que nada en las cañas en las cañas las cañitas están chupaditas se ve en la cara también la cara los ojos sumidos la mirada ahora sí que perdida perdida más que nada el hundimiento de los ojos caras chupadas y también en las cañas en las patas también se ve cuando están chupadas es cuestión de que se está deshidratando muchas veces palidez palidez también sí exactamente muy bien pues lo correcto ¿cómo lo hidratas? para que sepa el amigo pues lo más rápido sería pues ahora sí que una se canaliza el gallo en la vena axilar eso necesita ser un médico veterinario pero si no tenemos la práctica la experiencia pues ahora sí que también tenemos la vía oral ahí en la vía oral se hace un sondeo con un popote para rápido y con electrolitos ¿por qué? ¿por qué el sondeo? porque nosotros no podemos meter grandes cantidades de líquido sin la sonda porque recuerden amigos que el gallo ustedes intenten apenas aplicar unos 3 mililitros de suero y inmediatamente el gallo empieza a broncoaspirar y es ahí contraproducente lo que hacemos es exactamente se va a los pulmones y al rato tenemos una neumonía por aspiración lo que hacemos aquí para rápido es sondear agarramos un popote lo sondeamos eso no es con mucha práctica y le podemos aventar hasta 60, 70 mililitros rápido así de volada y meterle las patas al agua también por los pies absorbe humedad mucha humedad exactamente aquí agarramos es un poquito más tardado agarramos lo que hacemos en la punteada absorbe humedad por las patas es cierto pero ahí se tarda un poquito más pero vaya para caer en esos cuadros yo creo que se necesita mucha desatención don Silvio tener gallos deshidratados necesitamos la verdad desatenderlos completamente muchísimo sobre todo no darles agua se les olvida darles agua y lo primero en el calor se deshidrata hay que estar constantemente hidratándolos aquí con Riverlap tenemos varios productos con suero con sueros y vitaminas el suero light a mi me gusta muchísimo el suero light course este que viene para caballos la verdad se lo tomo muy bien y si no tenemos la otra presentación de vital corte que es suero con electrolitos con vitaminas yo normalmente nos agarramos hasta 15 días mis amigos en tiempo de calor dando electrolitos a los gallos sin ningún problema ahí en gallos en mantenimiento porque ya en gallos en cuidar si te pasas también estas contraproducentes estás sobre cargando al riñón y eso tampoco es bueno muy bien dice Cali Castillo son sangres de Bobby Pacquiao hermano del boxeador sangres jugadas en filipinas con Joe Sanford y Bobby Pacquiao yo creo que son sangres de Joe Sanford de hecho crean socios el Manny Pacquiao con Joe Sanford eran socios por ahí hay una foto que rola donde están Manny con Joe Sanford incluso está el Manny Pacquiao en las filipinas hay fotos de él en los ruedos en las filipinas no sirve es gallero le gustan los fracasos por un lado por darlos y verlos super boxeador super boxeador para mí que es de los más grandes David ¿por qué? porque yo lo comparo con Mohamed Alí yo creo que ahí se van apenas porque porque él empezó en peso moscado y ven que el peso que está y digo yo estoy de acuerdo que echa musculatura y todo pero tamaño no entonces él es chiquito para el peso y eso no apenas ahorita ya como que yo ya vi que le pegaron ya debería retirarse si ya ya le dieron tres cuatro veces fuerte y eso es malo muy bien este ¿qué hacemos? un saludo al pastor Gerardo de la casa de adivivamiento Agustín y a Jesús el regañado a Spencer Ramírez al mago a Moni a Hugo Isabelita a Meli a Pachín a Marilena Marilena un abrazo ahí nos vamos con más saluditos mientras hay que vayan saliendo dice Gede Hernández saludos a la mesa desde Oregon ya pendiente para la entrevista de mi buen amigo Jerry nos lanzamos un ratito con él y luego ya vemos con David vamos viendo vamos ahí alternando la marcha amigo no se les olvide que es el 5 de septiembre a las 9 de la mañana en el parque rojo en Guadalajara muy bien por qué creen dice aquí José Jiménez por qué consideran por qué creen que los Cowan son tan caros porque los hacen caros es quien los cría y luego no los quieren vender pero son buenos gallos pero yo creo que están sobrevaluados cada quien le pone el precio que quiere como lo cobran en dólares es una lana si hay gente que dice no vendo no vendo pero si me lo pagas a tantos y te venden por no vender no sé Arturo Manuel Mena saludos Guillermo Martínez Alejandro Pimentel José Ángel Reyes era lástima que Paquiao se retiró de los gallos porque cambió de religión bueno eso dijo él pero pues cambiarse de religión no tiene que ver con los gallos doc no siempre no tuvo no un café para allá en aquel lado al Palenque de un Palenque que había en Chacocoyuca el dueño cambió de religión y ya no se le ven los gallos y tenía una gallera impresionante se llamaba La Ráfaga partido La Ráfaga pues mal hecho porque la venía y cambió creo que había estado en Estados Unidos y no sé qué exactamente el mero y tenía una gallera con grande con grande número de gallos se pone su clave Don Silver Rancho Ojo de Agua saludos a la peña Gerardo Morales Guillermo Martínez File Flores saludos partido La Cañada Bel Kenichi saludos a todos aquí andamos todos los changueros VIP desde Oregon dice Fernández los changueros sí que dicen allá los changueros José Ángel Reyes Guira Guillermo Martínez Arturo Manuel Mena saludos a los galleros de Churipicio Agustín Tres de Bastos saludos a la peña desde Filotepec José Rubén saludos cordiales desde Zacatepec Morelos José Jaden Alejandro Flores saludos José Jiménez Alfredo Ap Par Diana Campichardo Alejandro Segui File Flores saludos de Toluca muy bien lea el de aquí abajo los blues los cenizos líneas que muy pocos conocen y olvidadas con el tiempo como los Will Car Blues los blues gatos salvajes fueron originados por C.C. Lurndi de Georgia y son el resultado del aparamiento de un gallo blue importado de Inglaterra sobre las gallinas crestonas blues de Shilton Knopf vienen principalmente blues y pills ¿qué suele son esos? Piles ¿piles? ¿cómo son esos don Silvio? joder ¿como canelos? sí, como canelitos con patas amarillas y verdes ojos rojos son de media estación o sea de media estatura espaldas anchas buenas alas ganaron mucho importantes compromisos ya estoy así lomos anchos hay un amigo que está con el facebook como gallo fino se llama José Fernández incluso él los cría qué impresionantes animales se ven muy finos yo nunca los he visto en acción aquí yo nunca los he visto pero se ven impresionantes de pluma la verdad llaman mucho la atención ¿no Silvio? sí el color que tienen son de media estación espaldas anchas buenas alas ganaron muchos importantes compromisos en el sur donde todavía se crían extensamente los gallos pesan entre 4.08 a 5 libras está bien ¿en el sur de dónde? ¿de Estados Unidos? yo creo que sí hay mucha sangre aquí están las fotos miren ah sí, ahí están mira David sí tapas de cenizos como Main y Blues ándale exactamente pero más fuerte se ve a ver si la acercas ¿la acercas desde allá? sí, desde ahí un poquito más o menos no, por tanto bueno, vamos a aquí saludos a todos Alfonso Negrete saludos de Red Force Jesús Landa saludos a todos Marco Salazar saludos Víctor Gómez saludos Raúl Caballero saludos Eduardo Ponce García saludos Cruz Fer Alejandro Pimentel Raúl Caballero saludos desde California saludos desde Tlaxiaco Oaxaca muy bien Luis Ignacio Lario saludos al médico José David desde California Enrique Marchand Marchand saludos saludos Moisés Menmún saludos un saludo para todos de San Felipe pues te paso mi teléfono muy bonito este son de Gallo Fino de Gallo Fino del señor José Fernández están muy bonitos él le dice los 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 mototes que tienen ¿ya vio lo que crees de otro? sí así están muy buenos pais tiene 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 varios aquí está otra la de pollo muy bien sí peleando ¿cómo serán? Oregon yo nunca los he visto él es José Verón sí ¿en dónde está en California? no sé creo que sí no sé la verdad dónde donde mero esté cría bonos giros giros finos ¿en dónde está en California? Katrin Ranch saludos Armando Ordóñez saludos de Almoloya de Juárez valesidad cuando quieran españoles mamás me dicen Fernando Israel Urrutia también José Jadem sí a mí ya me salió un cenizo al cruzar con negro color abedul con gallina blanca se manifestó ese gen que se considera mutación abedul abedul gris azulado también habían de contactar a este amigo sí gallo fino hay que contactar lo dado buenas tardes ¿qué tal? muy bien yo sé también bien gracias aquí andamos ya listos para empezar a plantear contigo ¿te llamas Jerry Gerardo? gracias por invitarme Gerardo Zavala por eso el nombre de Jerry muy bien muchas gracias mis amigos me dicen muchas gracias por haber aceptado la invitación te lo agradecemos muchísimo de nada gracias a ustedes ¿en dónde te encuentras este tú? aquí en Forest Group Oregon en Oregon pues muy bien amigos vamos a platicar con Gerardo con Jerry recuerden que él cría aves con propósito de de crianza sí sí entonces este pues vamos a a platicar con él Gerardo ¿qué qué líneas crías? este eh crío los misbúlicos mis polacos y poquitos este huayjacos los huayjacos este son este rincón huayjacos muy bien y este ¿por qué por qué el gusto por las aves? mi bisabuelo ya criaba y jugaba gallos allá en Michoacán ustedes son de Michoacán si mis padres son de Michoacán muy bien yo yo nací acá en este en California pero me crié ¿por qué? ¿por qué estas líneas que no son las dos que nos comentas búlicos y polacos qué tan son muy frecuentes no tantos en españoles sí y hay que no tienen navajas y son buenos pero los los barbones ¿por qué te decidiste por estas líneas por los únicos y los polacos? porque siempre siempre me han gustado y este hemos tenido muy buenos resultados con ellos y ya ve cuando uno tiene buenos resultados pues para qué cambiarle este los polacos pues este me gustaban desde desde muy niño este allá en Michoacán este mi tío Sergio Ochoa en paz descanse trabajó un tiempo con este el el suegro de Manolo Manolo Torres Mallorquín Alfredo Mallorquín y de allí pues este ellos se hicieron de los este de los polacos él criaba polacos y este desde entonces a mí ya me gustaban muy bien Gerardo con todo respeto por supuesto este no es muy frecuente ver en primer nivel estas aves este ¿tú qué piensas? pienso allá en México este la gente se va mucho por por el color los miran este de color búlico y piensan que son este corrientes o son cruza con corriente eso es lo que pienso yo pero pero si se pone a estudiar un poquito la historia de los búlicos de los búlicos acá de este lado desde el mil ochocientos veintiuno se jugaban en gas así que que gallos búlicos de este lado pues se han jugado siempre en primer nivel no se ven muchos porque a muchos este me imagino no les gusta el color pero pues fíjense este a mi tengo mucho cliente filipino a ellos les gusta muchísimo los búlicos y y allá en las filipinas pues este les va muy bien con ellos si es que los filipinos como si no son muy citados en eso los colores les gusta como a los de pico los piqueros les gustan mucho los colores búlicos cenizos blancos igual que los filipinos también que el color no tiene que ver nada yo pienso que la clase del gallo el color nada más es el cosmético lo que traen por dentro es lo bueno eso mero este y depende también del que los esté criando porque mire a mi me gustan las cualidades de los gallos que a mi me gustan es casta poder y corte las tres líneas que manejamos eso es en lo que nos enfocamos hasta poder y corte y por ejemplo ya nos comentas que en Filipinas si si les gustan mucho pero en México si alguien adquiere aves contigo con que lo recomiendas que lo crucen de las líneas que no comúnmente se usan en México pues pues si los ya eso todo depende del del que me los esté comprando como les digo si no son inteligentes no son inteligentes el rapidez eso a mi no no me importa mucho así que si si el que los compra pues ya depende de lo que él esté tratando de criar o el estilo que les guste a ellos pero a mis clientes les gusta mucho cruzar con roundhead con sweater con 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 si si los cruzo por ejemplo con unas hembras este suéter de que color salen de los dos salen este más anaranjados más más dorados con la cola gris este media blanca no sé salen 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 búlicos pero anaranjas este los los búlicos en color búlico y se ponen este blancos entre más refinados van saliendo más blancos como de qué peso son esos búlicos en libras están como en cuatro cuatro doce cinco cuatro muy bien están no no muy pesados muy bien muy bien de dos a dos quinientos y de dónde los adquiriste tú este los los búlicos cuando cuando empecé yo a crear por mi propia cuenta en el noventa y seis este un hermano mío este fuimos fuimos aquí un pueblillo este y estaba un gabacho que criaba búlicos criaba guayhacos y criaba sit taylor este nos trajimos este doce doce gallos búlicos eran los este california búlicos los california domes este muy buenos muy cortadores este después me pasó un amigo filipino de aquí local también nos pasó este los chapo los búlicos y allí los cruzados con los california y salieron buenos encargué unas gallinas de california del creador este re pan eran los búlicos mingues y esa línea él la los los otros el filipino juega mucho jugaba en tiempos pasados este en navaja mexicana también mexicana y ya las tres líneas las junté y fue de donde empecé a trabajarla como mi propia línea las junté las tres líneas crié hermano con hermano y de allí nos fuimos criando en línea o sea ya los conservas tú ya no ya no los compras a las gentes donde los adquiriste no tengo como fácil como unos diez años que no le compro a nadie y es fácil conservarlas se requiere mucha dedicación mantener buenos récords y este ser muy estricto muy estricto yo a todos les digo a los que van comenzando este búsquense o tengan en la mente que línea es lo que ustedes realmente quieren quieren criar y este no no tengan muchísimas líneas porque es muy difícil este mantener récords el espacio ocupas mucho espacio por ejemplo de los múlicos cuántos cuántos lotes tienes tú para estar haciendo ahí tu cruza y conservarlos este las líneas las mantengo cada cada gallina es una línea y ahorita tenemos este en cría treinta líneas treinta lotes individual muy bien si luís trejo dice con sueder no me han resultado pero tal vez es por mi sueder pero con hatch patas verdes y patas amarillas son mortales si con yellow con yellow con yellow a mi me gustan muchísimo me gustan me gustan mucho con yellow me gustan los búlicos con guayhaco buenísimos con guayhaco muy bien aparte de los gallos te dedicas a fabricar medallas ¿por qué? por veo que las tienes allá atrás no no esos son los listones que dan en los show aquí locales eso o sea que si 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 son buenos esos búlicos han sido muy buenos con nosotros si yo pensé que las vendías las fabricabas 20 años no no es cierto Gerardo es puro cotorreo estaría bien si yo entiendo oye Gerardo y esos polacos decía don Silver que no es lo mismo un tumbador que un polaco no los polacos este esos ¿por qué son barbones o qué? los pol si son son los barbones este esos este cuando cuando agarré yo una una gallina de con el difunto Billy Rubo cuando cuando empecé yo a criar por mi por mi propia cuenta este después este mis tíos estaban criando los este polacos del doctor Cosura y este antes de que falleciera mi abuelo este don Carlos Ochoa en paz descanse este escogió él era muy buen seleccionador de gallos este yo tuve la fortuna de de que él escogió el último polaco y yo lo crié por muchísimos años este pero esos los polacos son este un poco más pesados que los búlicos lomos más anchos este fuertísimos gallos fuertísimos de mucho coraje de mucho coraje y esos este no son orientales de nada son polacos son de vienen de Billy Rubel verdad si la gallina que yo que yo recibí compré del del señor Rubo este fue cuando usé el gallo que escogió mi abuelo este me fui al lado de la gallina Rubo este era la gallina era da los gallos este patas amarillas crestones barba negra este codorados mucho muy buenos son son mejor que los de cosura no los de Billy Rubel eh si yo pienso que si que bueno que los conserva que bueno que los conserva los de Rubel poca gente los tiene ya y ya se por gracias este José Jaden dice que que color de patas son los polacos son amarillas debe ser está un poco lenta la señal ¿me escuchas? ¿me escuchas? ya si ya estamos de nuevo ya estamos si ¿me escuchas? ya lo escucho correcto dice José Ángel Reyes Lira son patas amarillas son patas amarillas si patas amarillas es si de vez en cuando avientan desde patas verdes pero es por por la sangre cosura porque la la línea del cosura la que están usando mis tíos era patas verdes si las tenía con Hash con Kelso y con Prieto me parece cosura dice José Ángel Reyes perdón yo mezclé búlico con liper y salieron fieros de color naranja con plumas blancas colas grises patas amarillas cresta de sierra médico Eduardo López saludos si Lalo saludos saludos si con con colorado casi siempre están en este naranjados púlicos naranjados dice Iván Lugallos hagamos algo ya nos están ganando terreno los animalistas ahora van por Nuevo León en serio nos van a pasar a molar si cristian mesa buena para cuando necesitan este necesitamos que de aquel lado necesitan ponerse vivos porque si no si no les va a pasar lo que nos pasó acá si exactamente si no nos unimos nos ponemos agotados eso así es porque acá cuando empezaron este decían no aquí en mi estado nunca va a pasar eso y se fueron estado por estado hasta que después este nos tumbaron todo el país si exactamente así es esperemos que caí con la y una de la dinos adelante una de las razones por la que acá nos falló a nosotros es porque no le dimos su parte del dinero al tío sam si exactamente los impuestos el tío Samuel dice Eduardo López saludos doc don silver al invitado también así como todo el equipo he estado alejado y me faltan dos semanas todavía ando en la playa con mis hijos uy pobrecito y nietos los franceses y los de USA me di un espacio aquí estamos claro que si Eduardo el médico Eduardo López ahí está disfrutando con los nietos los cosura de donde son disculpen nunca los había escuchado son de Texas en Texas eran tres los cosura el abuelo el hijo y el nieto y tenía tiene buenos gallos no tendrían parentesco los cosuras con los de Billy Rubel porque una persona en una ocasión contó que los de cosura venían de los de Billy Rubel ¿será cierto? ¿está mala señal? parece ser que sí conexión débil dice y cuáles se le hacen mejores los rubos y si los conservas dices los rubos los conservo pero no 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 me gusta nombrarlos ya este rubos porque yo ya los he estado criando por mucho tiempo a mi gusto a mi gusto son muy fuertes ¿verdad? chaparrones muy fuertes sí son fuertísimos y como le digo ya cuando uno los empieza a criar a su gusto pues ya les da los cría como a uno le gustan los gallos son estación mediana alta los míos ¿y qué le aportan a una cruza? mucha casta mucha fuerza y corte ¿verdad? son cortadores sí son mucho muy cortadores yo vi ganar gallos de rubo el dog desbaratados que dice en el otro gallo limpio y el de rubo el desbaratado un tiro y a cobrar luego rubo jugaba muchísimo sus gallos en agujón corto así así que allí debe de llevar unos gallos con muchísima casta porque con con el agujón largo hay veces que en un en un volado se acaba la pelea pero en agujón agujón de una pulgada pues allí se le puede alargar y es clase ¿verdad? necesita tener más clase sí muy bien dice aquí Alejandro mercado don Silver ha refrescado sus kelsos o radio con hatch para mantenerlos o como le ha hecho entre ellos nada más he hecho familias y entre ellas las mismas familias pero radio con radio y kelsos con kelsos muy bien y este tú puedes enviar este aves a México sí puedo enviar aves a donde quieran he enviado he enviado animales para Ecuador para Filipinas para Guatemala pero le digo en México este a la a la raza a mi raza este como que no le gustan muchos y casi no no me han comprado en México para Filipinas se han mandado muchísimo pues esperemos que que si adquieran ahorita de ahora en adelante ¿cuánto cuesta un trío? un trío de este lado a 750 enviado muy bien ya ya para para México para otras partes donde se requiere pagarle a alguien que los cruce pues ya el costo de esta parte muy bien tus guay tus oaxacos como les dicen ¿qué tal? son muy buenos buenísimos sí son son gallos de muchísima casta y este dicen que el radio de ahí viene ¿no? dicen ¿quién es la cadencia que hay? eh según según del señor Murphy exactamente y ya con lo que le haya metido el señor Jumper sí son los Morphys y estos oaxacos ¿con qué recomiendas cruzarlos? eh cruzan bien con con todo la mera verdad este a a mi amigo el que el que los los crió el señor rincón le gustan muchísimo con este suero con giro hay varios tipos de oaxacos hay muchísimas líneas ¿y las tuyas cuáles son? este lo lo rincón que viene siendo Kearney con con Grove Murphy y y los pintos son este los Morgans Morgans Oaxaco Morgans ¿y qué tal fueron limpios? muy bien si también así lo recomiendas todo todo lo de aquí cuando cuando era legal este se cala este limpio muy bien y les tengo que decir cuando era legal porque aquí este en Oregon el el crear con propósito para jugar este es delito mayor y son este cinco a siete años por cargo si que teléfono tienes Jerry mi teléfono es 503 737 8413 lo repites por favor 503 737 8413 si allí o por facebook me pueden contactar en la mañana como ando trabajando en el hospital allí no permiten llamadas telefónicas así que si me llaman que sea en la tarde o los fines de semana pero por facebook pues allí les contesto a escondidas ¿de qué color son tus este oaxacos? los oaxacos colorados son este salen de tres este tres tintes de pluma a limonados este colorados como este mahogany como bien oscuro este y y otros más este más retintos y y los morgens esos son este pintos muy bien los morgens siempre son así patamar ya ves que va a haber un compromiso entre unos oaxacos contra busher sí correcto creo este el uno de los creadores es de aquí de de bend oregon el señor tomás tomás herrera sí él va a jugar acá en nayarit sí muy bonito palenque allí sí tú no vienes acá a méxico seguido el creo la última vez que fui fue hace como siete años siete ocho años está bien y no tienes pensado venir a ver algún evento algo así sí me gustaría ir me gustaría ir allí a Tepic o si no a uno de los este intercontinentales Pachuca o donde sea león león allí nos queda cerca de de donde es mi familia sí qué consideras que debe ser la característica la mejor característica que debe de cuidar una persona que empieza en este deporte lo primero que debe de cuidar es este o lo primero que yo le aconsejaría hacer es este crear lo que a él le guste que sin importar lo que la gente diga porque ellos no no los van a mantener este criar solamente lo que él pueda mantener o ellos puedan mantener sin sacrificar a su familia sí y y tercero este que críen este animales saludables porque gallos saludables le dan hijos fuertes si meten gallos enfermizos a la cría allí es donde se va para abajo estaría bueno enviar una corrida de búlicos para acá para un ínter o un evento para que se quite esa idea de que de que no juegan en ese nivel sí estaría muy bien nada más necesito un padrino está bien aquí está don Silvia una corrida de polacos los polacos son muy buenos eran muy buenos yo los jugaba aquí Carlos Haynes buenos gallos contra los de Jomper y no les pedía nada dice Octavio Silva buenas tardes como se les hace los Boucher con Cowan pues deben ser buenos porque el Boucher tiene mucha clase más que el Cowan y el Tomás algo que le quieran preguntar David David que le quieres preguntar a Jerry algo que dices de la postura tú sabes hacer posturas cuando jugabas sí pero mi fuerte y hay que ser realistas mi fuerte es la cría la crianza tú tú vacunas para nada no vacunas para nada para nada no contra nada y cuando tú sabes las mandas a Filipinas que te han comentado este tienen que llegar luego luego a vacunar o qué este aquí el antes de de mandarlas el el que la el que se encarga de mandarlas este los puede inyectar este y es lo lo primero que yo cuando antes de que usted me mande el dinero es lo primero que le digo si usted vacuna contra algo o o hay alguna enfermedad allí este asegúrese de vacunar mis animales porque yo no vacuno para nada ni para nada no 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 tengo necesidad de vacunar aquí donde estoy no hay no hay enfermedades hay enfermedades pero este no no este enfermedades graves como este Newcastle de vez en cuando alguien se le enferman de de viruela pero a mí en lo que tengo yo criando gallos aquí nunca se me han enfermado para nada de viruela ni nada de eso pensamos muy sano verdad y también lo que les aconsejo yo sé que que se oye un poco mal o muchos este les duele el corazón pero este cuando tengan gallos pollos enfermizos si si después de de tratarlos este no se les curan en unos tres o cuatro días este es mejor este sacrificarlos si ya no ya no quedan igual no y y este que se pregunte el el que piense diferente este quiero ser quiero ser creador de gallos o quiero ser un hospital si 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 es cierto jerry si muy buenas tardes jerry te saluda el médico david fernández buenas tardes si yo te quiero hacer una pregunta mire hace algún tiempo nos nos pusimos a crear búlicos aquí en en méxico y este teníamos nos dimos cuenta de algo y te lo quiero preguntar tú que eres más experto en esa en esta línea nosotros nos dimos cuenta de algo el búlico y por ahí en algún en algún artículo yo leí que tienen un gen ligado al sexo dan muchos machos las hembras dan muchos machos y pocas hembras tú que tú que has visto tú que sabes de eso este muy muy buena pregunta este y si yo yo bien no sabía eso nunca había leído eso de que los búlicos tenían ese gen pero este si dan mucho más pollos que pollas este ahorita estamos sacando como unos tenemos 30 gallinas de cría este no sacamos muchísimos animales pero la mayoría son pollos pollas casi nada y por un por un lado está mal porque este cuando para los que me piden trigo pues casi no hay no hay pollas exactamente si por eso yo te preguntaba digo este cómo le haces para para obtener muchas hembras porque la verdad que no me acuerdo dónde lo leí pero a mí lo personal por el color y es cierto lo que tú dices no no me no me atraen pero mi señor padre es es muy aficionado a los colores exóticos le gustan gallos gallina les gustan búlicos incluso hasta sin cola los que le dicen chimbolos es muy es muy apasionado por ese por ese tipo de gallos y nos dábamos cuenta porque al perpetuar la familia de los búlicos nos íbamos quedando sin hembras y finalmente se llegó a perder esa línea porque no había hembras solamente puros machos y por eso me di la tarea y ahí este tú me das tú me das una respuesta de que tienes muchos machos y no sé digo a lo mejor por ahí yo te puedo recomendar el artículo pero te digo no me acuerdo pero si leía que tienen un gen ligado al sexo dan muchos machos y muy pocas hembras y tú lo acabas de mencionar muchas gracias y este su padre muy buen gusto si muy buen gusto las hembras son búlicas Jerry si 100% búlicas porque vienen en diferentes este si diferentes este tonos de búlico que vienen como grises de la azul al colorado si azuladas con la bolilla amarilla este hay otras más oscuras y hay otras que parecen como las gallinas ponedoras este de esas negras con blanco como abadas no abadas si esas porque tengo unos amigos que crían búlicos muy buenos pero las gallinas son coloradas ellos tienen esa familia de muchos años y yo les veo pocas gallinas búlicas son coloradas si los míos de vez en cuando avientan este de esas que parecen coloradas pero si se les fija este están tienen plumillas búlicas este mi línea de búlicos en cada echada avientan este dos o tres este pollitos este negros ellos han competido en el inter con búlicos y han peleado muy bien contra gallos buenos y ganó segundos yo pienso es cuestión de que alguien les dé chanza si dice carlos barajas una pregunta porque algunos creadores se aferran a las sangres viejas si el estilo de los gallos de hace veinte o treinta años no pueden con el estilo de hoy en día no 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 es cierto eso yo no estoy de acuerdo porque si no dieran resultados para que las creaba uno exacto si y además lo nuevo viene de todo lo viejo que han ido modificando el gallo antiguo más cortador más chaparrón más cortador pues sacan gallos muy bonitos pero yo he visto muchos que no son tan heridores de todo el gallo moderno es la versión evolucionada de los gallos antiguos si exactamente porque es de donde vienen exacto es cuestión de selección si muy bien un gallo se puede hacer como uno quiera seleccionando Luis Ramiro Terán dice estoy de acuerdo en ello mis búlicos salen 80% machos el 100% de los pollos son búlicos y en las hembras no domina el fenotipo de búlico Beto Orozco dice los búlicos son gallos muy certeros cortadores son mis favoritos buen gusto del señor si salen muy pocas búlicas dice Luis Ramiro Terán es que es lo bonito de esto que a todos nos gusta algo diferente exacto dice Alejandro Ortega yo tengo búlicos desde hace 10 años aquí en Colima y siempre pierden siempre me preguntan de donde los saqué pero hasta que los ven despedazar al contrincante dice si es que uno uno como creador de búlicos este se debe de debe de pensar que está haciendo creyentes de los no creyentes exacto muy bien que si puedes repetir tu teléfono por favor si es 503 737 8413 muy bien tu estas cerca de donde esta Fede si como a una hora yo creo y saludos a mi amigo Fede un saludo para Fede dice José Ángel Reyes Lira muy cierto yo solo he sacado una gallina búlica y lo peor salió con defecto entonces es difícil sacar pollas si es difícil tienen ese gen voy a buscar ese artículo para si exactamente porque en ninguna otra línea tiene eso o sea normalmente son 50-50 o alguna cosa así hay gallinas también pero no es por la línea o por la raza o por el color en los búlicos pasa eso si pasa eso Jaime Rodríguez yo tenía búlicos muy buenos la verdad de 10 ganaba uno digo de 10 perdía uno dice Tomás Herrera saludos a todos especialmente al buen amigo Jerry Oregon las líneas llamadas viejas entre comillas vienen de regreso claro claro de ahí salieron todos si saludos a mi amigo Tomás saludos para Tomás dice he mirado buenos pero más malos al menos por mis rumbos a él no le gustan yo todos los búlicos cuando ya están muy cruzados ya no saben que pero llevando una línea bien deben ser muy buenos es como es como todo no no todos son buenos no hay hay este haches malísimos también es cierto de todas las líneas hay buenos y malos que saber seleccionar correcto como seleccione uno y este y y si uno mira que la línea es mala este no creo que la va a seguir creando muy bien dice severo viera yo no soy amante de lo exótico pero cada quien aquí ya está saliendo un compromiso entre severa y aquí jerry son los búlicos contra unos este que tiene severo unos stuart o tiene los 20k que dice o los suéder cuatro fosas como se dice de las dos fosas o de los cuatro cuatro wevers no sé cómo dice no aquí se va a hacer un compromiso ya este jerry si está bien nada más que se vayan para oregon dile que ahí lo recibes ahí se los mata todos acá en oregon está muy difícil él está en carolina del norte algo así si muy bien creo que es michoacano también si 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 fernando israel urrutia el muchacho de los frost grey lo va a patrocinar ahora en el inter si gusta amigo jerry muchas gracias y un saludo a axel dice severo viera no 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 nada de compromiso dice no te saques no y saludos saludos a severo no no creo que lo conozco pero saludos mira acá dice yo voy al señor de los oregon dice christian salinas dice acá rafger yo voy a severo vieira ya se está poniendo bueno vamos parejos en las apuestas en las encuentros por supuesto esto va a ser en michoacán si 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 estaría bien dice Alejandro Servín León saludos para todos en una entrevista que le hicieron al gavillero si él dijo tener búlicos no no nosotros no bueno a lo mejor le hicieron la entrevista a otras personas si si el gavillero tiene tiene búlicos y creo este en el año pasado metió unos en el inter si si me acuerdo bien metió unos yo vi unos búlicos muy bonitos no le seguí la pista pero estaban muy bonitos yo vi que lo estaban atendiendo afuera de las jaulas muy bonitos en el inter si en el inter también el amigo de perris del partido perris también metió metió búlicos esos creo eran del 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 pocket del del creador pocket de de Georgia si de los stevens si si dice jesse gallodero padilla nombres de familia no significa que son buenos o malos más bien el nombre de quien los tenga es más importante así sean búlicos peruanos o lo que sea el nombre el nombre de los gallos no gana exactamente octavio silva y se va a poner bueno yo he jugado contra búlicos con mis buches y no me han ganado ni una dice Gabriel Rincón saludos a Jerry señorón muy humilde y honesto saludos al señor Rincón Carlos Barajas el buen amigo Carlos Barajas dice yo voy a Severo y doy mochos y le juegan con búlicos órale me gustan esas apuestas ya están armando aquí cinco contra cinco yo voy contigo yo le voy a Jerry también yo le voy a Jerry gracias no no es cierto Severo y más si le metes barbones este no ha sacado barbones búlicos no si y que tal sale la cruza en el en el 2008 este los búlicos me están saliendo este un poco livianos y muy este salvajes muy mucho muy salvajes este y para no buscar este líneas por fuera este los crucé con los polacos y después lo fui sacando fui creando al lado búlico pero si si usted ha creado polacos este sabe que por por muy poco que sea el porcentaje de sangre polaca mientras use algún animal con barba le va a seguir dando gallos barbones ahorita tengo tengo ya los búlicos traen muy poquito porque siempre lo van a traer trae muy poca sangre del polaco pero este como sigo metiendo animales con barba los siguen aventando búlicos barbones y el estilo el estilo de los dos es el mismo casta poder y corte que es lo que me gusta a mi muy bien dice Oscar Muñoz que tal amigos si le echo unas gallinas mitad asil y mitad roundhead a unos búlicos que tal saldrán pues un triwaze entre asil y roundhead un triwaze o tres sangres yo yo pienso depende del estilo de los animales este eso le va le va a decir como le va cuando uno uno ha visto los animales en acción o sabe lo que está criando para las características que está criando uno cuando hace las cruzas las hace porque tiene en mente este mejorar o este o añadir las mismas características que tiene la línea de uno así que en esa cruza que piensan hacer pues allí ya depende de los estilos de los animales pues van a ser muy indefensivos porque es roundhead con 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 ágil si eso es lo que dicen normalmente pero al cruzar ya se ve otra cosa verdad no siempre lo que piensa uno da no para saber qué es lo que va a sacar uno necesita hacer las cruzas y ya ve por ahí error exacto Gerardo Herrera dice estaría bueno un compromiso búlicos contra tumbadores no porque son búlboles Cristian Salinas dice los del Gavillero son dom los trajo de Filipinas los de quién los del Gavillero dice que son dom los trajo de Filipinas dom es nada más el color de la pluma si 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 white dom son son blancos blanquiscos dom es nada más eso significa búlico y hay búlicos blancos muy bonitos con pluma blanca por dentro son los white domes que se llaman si este había hace mucho como en 1910 1920 estaban los o mio búlicos los o mio domes esos eran este casi todos eran blancos patas amarillas muy bien Roberto gris tiene búlicos dice salud perdón perdón Roberto gris dice Severo Vieira ella me va a patrocinar el amigo NB Ortega jefe los búlicos son buenos pero hay que estar conscientes que no creo que lleguen lejos dice vamos a echarle otro reta si están saliendo varios compromisos si dice Raúl López es como les digo este si si fueran malos o no dieran buenos resultados yo no perdería mi tiempo y dinero por este 23 años está bien dice Raúl López no hay duda lo del dicho no busco quien me la haga sino quien me la pague así está usted se las está cobrando por la carrilla que le echan por su suede se está haciendo un bullying al señor de los búlicos disculpe Gesser Contreras disculpe quien tiene los famosos Frost Grey alguien sabe quien tiene Frost Grey Bobby Manciel muy bien José Luis Bernabé saludos al amigo de Oregon saludos muy bien Paul de la Mercedes la neta mejor que no les gusten para que no les den barato yo tengo búlicos y han matado más que Newcastle exótico dice dice NB Ortega jefe ahí ahí está para dar a conocer mejor a los feos dice mejor mándeme un saludo el señor de mi parte que le mandes un saludo mejor a Severo Vieira son muy bonitos los son muy bonitos Freddy Rodríguez el señor Jerry en pocas palabras es a toda madre señor buen amigo gracias gracias Freddy dice Raffer con puro Stuart Yellow Legs de Severo para competir saludos al doctor un abrazo a don Silver desde Pensilvania Carlos Carlos de la Torre un saludo y un abrazo a la transmisión de YouTube en vivo René no te hagas Heser Contreras disculpen quien tiene los famosos Frost Grey ya dijo que Bobby Manciel Tyler Texas Carlos Barajas los gallos finos son retintos amarillos y giros los demás son gallitos trasbesurrientos nada más no está equivocado yo no estoy de acuerdo el color no tiene que ver hay que ver esas otras cosas ahí está el otro compromiso vamos a hacer dos compromisos mira con Carlos Barajas con los búlicos y con Carlos Barajas cantando contra don Silver se acuerdan que el día que lo entrevistamos dice que cantaba con Pablo Padilla si Pablo quien tiene los famosos otra vez ya nos preguntaron la persona que nos está preguntando Jesser Contreras don Silver dice que con con Bobby Manciel está también este como se llama el señor este Fernando también tiene Fernando Israel tiene Frost Grace el muchacho de los Frost Fernando Israel Urrutia él está en donde en California no está aquí en Oregon ah en Oregon también ah pues ahí está otro amigo el de los changueros VIP ¿no? sí ¿y qué le parece qué te parecen los Frost a ti? ¿los has visto? muy muy buenos pueden ligar con búlicos ¿verdad? ¿mano? ¿podrían ligar con búlicos? yo pienso que sí este yo con lo que con los giros que he cruzado los búlicos es con este con los giros Lock Gray este y salieron buenísimos esos están ganando mucho en las Filipinas ¿se fue a lo búlico o a lo grigiro? el color salieron este como casi como como búlicos no como giros este blancos pero entre la golella traen las lineecitas este grises del búlico para que siga calentando la cosa esos búlicos son más buenos que los de Carlos Barajas este saludos cordiales desde Hidalgo Ted Buico dice Jessy César José Ortega ganó el candelaria con búlicos pero nomás usó el color eran un octavo y cinco dieciséis ¿de qué más? nos nada más dice eso es lo que es lo que hacen mucho este mucha gente este usa nada más el color para disfrazar sus líneas como como los los búlicos he sacado con 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 y este con un un dieciséis seisavo de de público avientan todavía este gallos de color búlico y y lo demás guay jaco si Gerardo Reyes te pregunta Jerry para usted quien es el mejor creador de US de que de que gallos no nada más dice que para quien es que para ti quien es el mejor creador de allá de aquí de Estados Unidos si este depende en la línea pues hay muchos muy buenos hay muchísimo este muchísimo creador buenísimo y hay gente que 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 no se oye mencionar que no son famosos porque no crean miles de animales pero son durísimos de que les gane uno Luis Macías saludos Luis el mejor creador de búlicos es Jengen Arayata de Filipinas hoy tienen buenísimos búlicos el señor si mis respetos para el Jengen creo el fue allí a Jalisco una vez a jugar un compromiso este y ganó ganó esta vez pero no creo que llevó búlicos Jengen muy bien que si no sabes quien tiene aquí en México Whitehacken no yo no yo no sabría decirles muy bien Toñita de la Torre saludos desde Veterinaria la Rienda de Ciudad Delicia Chihuahua saludos señor Toñita saludos saludos Cobarrubias muy buenos los Frost Grey en lo personal creo yo un poco más inteligentes que los Clemen o Regular Grey o que opinan ustedes que son expertos en el a mi me gusta mucho yo tengo son muy buenos dice ya está de moda disfrazar la línea con el con el color listos gallos gallinas en resultados no hay mejores búlicos que los de Lorenzo Benavides el de la película de Lorenzo Benavides con búlicos quien consideras que tiene buenos además de los tuyos acá en Estados Unidos aquí preguntan mi amigo Roberto Ramírez de Hollister California de Spring Grove tiene buenísimos muy bien el señor Steven tiene muy buenos también el Jerry Lawrence de Texas tiene buenos públicos este el el amigo Bobby Strickland de de Oklahoma tiene buenísimos públicos también mi respeto es para esos cuatro si yo anduviera buscando públicos contactaría a Roberto al Jerry Lawrence o a Bobby del Oklahoma con esos tres no hay cierre muy bien si si ocupaba si ocupaba yo búlicos pero ahorita no ocupo gracias a Dios José Luis Flores Silva dice amigo Jerry si usted tuviera que seleccionar un gallo Ramhead a quien se lo compraría este se lo no lo compraría eh aquí en Oregon tengo un amigo un un viejito americano él él tiene los Allen que los ha cruzado los ha criado por casi 60 años e iría con él y agarraba unos de allí y regalados me los regala muy bien saludos desde Tampa Florida los White Hatler los tiene Dandy Gameform Mike Mitchell ahí está la mera mata Víctor González Morales en California se encuentra un creador llamado Morales lo conocerán no lo conocen Tito Reza saludos desde Iguala Guerrero saludos 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 amigo Tito dice Luis Macías Gen Gen Arayata vino a jugar en el Sunset en Jalisco y trajo búlicos en el 2008 y por su experiencia dijo que en México estaban en pañales a comparación de Filipinas y yo excepto los rayos excepto los rayos excepto los rayos no pues fue nada más a insultar entonces pero en México hay muy buen nivel hay muy buenos creadores pero en Filipinas es otro otro rollo allá es deporte nacional las peleas de gallos exacto la pequeña gran diferencia allá hay temporada de gallos todo el año no si ahí está muy y donde hay competencia pues se va superando todo les dan chance de estar compitiendo tienen que ir mejorando mejorando para poder competir ahorita están en los derbys ahorita es la temporada del derbys de pollos así que cuando están los gallos machos en Pelecha ellos todos siguen jugando muy bien Luis Macías tiene búlicos creo no Luis no tienes búlicos tú dice rey grande o anda búlico él Brian Corken también tiene búlicos también Brian tiene los chapos los chapos búlicos es más mejor el giro de Lázaro que se echó hasta Macarena es la película también Junior Real saludo de donde es algo así Eric Torres Brian Corken de Alabama tiene búlicos don Roberto Ramírez también tiene búlicos muy buenos los búlicos de Roberto tienen muy buenos en Filipinas tienen palenque en las iglesias dice en Filipinas los palenques están a otro a otro nivel tienen palenques hasta en los teatros donde donde tienen este como obras de música y de teatro pues tienen en los casinos si si es cierto los tríos también cuestan igual que los demás los los búlicos cuesta lo mismo o los whitehackers es el mismo precio de los tres muy bien José no tengo no tengo que unos son de tal precio otros de otro el pollo para cría trescientos setenta la la polla doscientos setenta el trío setecientos cincuenta enviados aquí en estados unidos muy bien en Filipinas a Filipinas la mayoría los surten de aquí de USA no sé por qué dicen que es otro rollo serán que juegan más eso sí pero todo va de aquí dice José también hay buenos creadores hay buenos creadores pero este se surten con sus animales para cría de aquí de Estados Unidos por 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 lo que me dicen mis clientes filipinos es que allá es muy difícil que este criarlos este sanos en y y la casta de los animales este en en Filipinas tengo un grupo de amigos que se se juntan cada mes con con sus gallos desechos este y los juegan los calan o también calan pollos que van a meter en cría pero ellos ellos los calan con gas y con navaja mexicana para aumentarle la casta a sus a sus gallos filipinos la diferencia allá de acá es que allá aman a los galleros en Filipinas y aquí nos ven como amenaza propiciadores de violencia correcto allá allá si miran lo que lo que la industria gallística aporta a la economía es una industria billonaria allá en en las Filipinas si la diferencia de México y Filipinas creo es la navaja porque ya ven cuando se toparon peruanos contra mexicanos pero ya ven como hicieron muchos esos famosos peruanos oiga dice pero todo lo de Filipinas se va de aquí para allá si casi la mayoría de lo de cría porque los mexicanos lo que compran son cientos de animales para jugar en las Filipinas porque es un poco más caro encargan casi mucho animal para cría robinson es el mero mero de los búlicos dicen no no lo conozco ahí está ya ven como no mañana va a ir mi hermano al curso y se va a llevar un queso orgánico para que le tomes una foto con el de arriba los tumbadores dice un quesito acá nos trajeron otro juan garcía los coban porque es más caro pues nada más le pusieron así porque el junior ve y él le puso su precio si claro no vendo y si vendo valen tanto el que quiera son buenos con el dandy valen si 50 barros 50 60 un saludo a la señora Berta Mitchell y a Mike Mitchell son personas serias si buena persona la señora Berta y Mike Mitchell pues alguna otra cosa este Jerry que quieras comentar no nada más para los que apenas van sintonizándonos este los mismos consejos que les doy a todos este creen lo que a ustedes les gusta porque el que se los critica no va a abrir la cartera para decirles ten este cómprate unos animales que me gusten a mí este que creen este nada más lo que ustedes puedan mantener este no no traten de crear cientos de animales si su bolsillo no 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 los puede mantener y la tercera siempre usen gallos este salud sanos sanos saludables sano sano con sano le debe dar la mayoría de animales sanos claro muy bien este antes de que nos un saludo para para mis amigos mis clientes este mi familia mi esposa muy bien un saludo saludo para todos dice tómenla ese yerri es un loquillo dice para que vean es que pues si está bien quise decir yo creo lo que yo y y lo que a mí me guste si es lo que les digo yo este es lo hermoso de 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 que uno puede crear lo que a uno le gusta es los gallos es como la reflexión de o o lo lo que uno es lo que uno es este a mí me gustan a mí me gusta ser un poco diferente y este me gustan los gallos polacos me gustan los gallos búlicos y y es como todo hay bueno y hay malo nada más si van si van a buscar gallos exóticos búsquenos de alguien que los tenga por bastantes años porque no creo que esté gastando su dinero en mantenerlos por tanto tiempo si son gallos malos claro no crees que tengan algo de español los búlicos por el color este los 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 chapos este los búlicos chapos esos si traen este español muy bien dice felicidades por tus muy buenos conceptos dicen gracias también severo viene dice muy buenos consejos gracias severo los peores son los búlicos porque está el rengo del gallo giro otra película el prieto águila real el colorado que le ganó en la feria de aguascalientes pero nunca ni en una película ni en corridos ganó un búlico hay que empezar a hacer otra película con puro búlico y marbones aquí vamos a tener tu teléfono Jerry por si no lo piden a la peña aquí lo tenemos anotado ya y lo vamos a repetir es el 503-737-8413 para ser y lo necesitas para hablarte aquí se lo damos correcto y muchas gracias por invitarme este como les digo yo no creo muchísimo animal y lo poco que creo se vende muy rápido así que si cuando me contacten este no no tengo no es que no les quiera vender es que no creo yo mucho a partir de esta temporada a partir de cuando este vas a empezar a enviar pasando la calor que aquí en en Oregon son tres meses que disfrutamos la calor este para octubre se se comienza de nuevo a empezar a hacer envíos entonces ya en octubre hay que ponernos abusados para en octubre luego luego contactarte si en octubre y este paro de enviar en diciembre pero casi siempre para diciembre ya no tengo yo animales muy bien un saludo para el partido los mojados del señor Bush que próximamente ayer contacté vamos a tener una entrevista se mira muy muy buena persona el amigo Jerry me gusta el señor es muy humilde saludos gracias son pocos los creadores que dicen la verdad saludos felicidades gracias amigo que bueno que sea una persona humilde y sencilla te mandan un saludo gracias la señora Rubí Bronca buenas tardes la señora Rubí como esta como esta su esposo Pedro y a Rubí Ángeles también un saludo muy bien pues muchas gracias Jerry es un gusto estar contigo vamos a estar ahí en comunicación la gente que quiera comprar algunas aves que el cría contáctelo ya dios los teléfonos si no en su perfil que es Oregon Gallo si allí en esa página porque tengo la otra que es Jerry Oregon Gallo pero esta ya ya se llenó ya se llenó con los cinco mil en la otra si pues allí no hay no hay límite muy bien ah pues a la señora Rubí le gustan los exóticos no si las aves exóticas muy buen gusto que tiene entonces la señora si si saludos buenas tardes dice la señora Rubí Bronca a todo el equipo y a los invitados una gran persona la señora Rubí saludos y muchas gracias por invitarme pues muchas gracias Jerry nos vemos pronto ojalá y otra vez estés por aquí Jerry y los que pregunten aquí les decimos tu teléfono muchas gracias señor y a ver que día nos ponemos en contacto y mandamos una corrida sale sería padre saber para irnos a seguir a seguir a seguir para hacer un poco de creyentes allá de aquel lado claro que sí para los Jerry y los Jerry así es está bueno muchas gracias saludos Jerry gracias saludos Jerry adiós saludos hasta luego aquí el que el paquil usa el partido que tiene los mejores gallos es el de Donald Trump dice que es mejor un dálmata o un rock baile no para que lo quieres amigo para comer el dálmata y para cuidar el rock las dos costas US en Game Farm yo me quedo con lo que tengo para que le muevo tengo una línea base y no tener líneas de diferentes creadores muy bien los Boston Rancher de Rancho Don Fidel que tal salen amigos manden un salido al partido San Carlos La Unión AC7 pues vamos a platicar amigos con un buen David nos va a platicar un poco sobre diferentes temas de pelecha verdad David o enfermedad crónica respiratoria con que quieres empezar David con enfermedad respiratoria adelante David pues muy buenas noches mis amigos que nos todavía nos están viendo aquí en el programa de la peña gallística hoy vamos a hablar sobre un tema demasiado importante este en los gallos y digo o hacemos hincapié sobre este tema en este programa porque aquí en México este atravesamos por la temporada más alta de lo que es las lluvias y con esto pues obviamente la gran este el gran porcentaje de humedad y con esto también pues muchas enfermedades que yo creo que año con año o incluso en algunas galleras que no tienen demasiada sanidad son de las enfermedades con las que batallan durante todo el año si este y esto es esta enfermedad es llamada como enfermedad crónica respiratoria mis amigos es una enfermedad que se puede incluso complicar y ahí surge un término como enfermedad crónica respiratoria complicada ¿por qué? porque ya no solamente es un solo patógeno sino que ya ya está inmerso o incluido un extra ¿no? un patógeno extra ¿sí? como es kerica coli en este caso bueno la enfermedad crónica respiratoria esto es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio ¿sí? y es producido por una bacteria que se llama micoplasma gallicéptico como yo les comentaba a mis amigos este esta enfermedad puede ser de incluso se puede complicar con otro con otro tipo de bacterias ¿sí? con otro con otros patógenos de tipo viral como enfermedad de nocasa que también afecta al sistema respiratorio como el virus de la bronquitis infecciosa que también está inmerso en el ataque del sistema respiratorio ¿sí? este aquí aquí hay muchos puntos mis amigos que hay que hacer hincapié sobre esta enfermedad ¿sí? y es la transmisión como como estábamos ahorita escuchando al señor Jerry de ahí de este el que tuvimos ahorita de de invitado ¿sí? él nos decía que hay que tener animales sanos para obtener animales sanos y en este caso con esta enfermedad crónica respiratoria respiratoria perdón la verdad que es un tema que en primer lugar nos interesa ¿no? esta enfermedad esta bacteria se transmite de muchas maneras ¿sí? la principal es la llamada transmisión vertical que es sobre las gallinas transmiten este al pollito ¿sí? en el huevo es un tema demasiado importante yo siempre les he dicho que los animales que son reproductores en este caso las gallinas ¿sí? deben de contar con muy buena sanidad normalmente me hablan o me mandan un mensaje comentándome sobre cómo tratar animales o pies de crías en este caso yo siempre les digo que si sospechamos enfermedad crónica respiratoria nos estamos enfrentando a un problema de tipo mayor porque en este caso esta gallina que se te enfermó ¿sí? con enfermedad crónica y respiratoria va a seguir transmitiendo este la bacteria a los pollitos y así vamos a tener un cuento de nunca acabar ¿sí? normalmente lo que hacemos o lo que se hacía antes o lo que se sigue haciendo es que si tú decides mantener esas gallinas en reproducción necesitas tener un manejo más adecuado o diferente ¿sí? si tú decides mantener esas gallinas en reproducción yo siempre les he dicho que es mejor que las aparten las saquen del programa de cría porque nos va un poquito mejor en este caso tratándose de enfermedad crónica y respiratoria esta bacteria tiene mucha vida en la yema del huevo es por eso que el pollito que se va el huevo que se va a incubar ¿sí? obviamente el pollito ya nace enfermo porque tiene mucha supervivencia en la yema del huevo esta bacteria tiene esa habilidad incluso de persistir en climas hasta de 5 grados ¿sí? este durante 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 cuatro semanas incluso seis semanas y en el huevo bueno durante toda la incubación y obviamente en los pollitos ¿no? ¿cómo más o menos hacemos referente a que estamos frente a un cuadro de enfermedad crónica y respiratoria? pues esto es un poquito fácil detectar animales que están cursando este tipo de enfermedad ¿sí? lo primero que nosotros observamos ¿sí? son estertores respiratorios puede puede empezar de una manera u otra la enfermedad crónica respiratoria este tiene signos clínicos este muy muy parecidos a otro tipo de enfermedad tipo respiratorio ¿sí? normalmente vemos animales con estertores respiratorios ¿qué son los estertores respiratorios? son los ruidos es la ronquera que aparece en los animales sin necesidad de llegar al exudado a lo que es el moco solamente los animales empiezan a tener ruidos respiratorios empiezan a solamente roncar como comúnmente llamamos ¿sí? hay descargas nasales ¿sí? y esto se puede confundir también con otro tipo de enfermedad tipo respiratorio ¿sí? hay conjuntivitis y en este caso también lo podemos este confundir con otro tipo de enfermedad de tipo respiratorio como es la coriza infecciosa cabe mencionar a mis amigos que hay galleras donde yo he asistido a darles asesoría que la enfermedad crónica y respiratoria normalmente nunca viene sola siempre viene acompañada como yo les había dicho ¿no? normalmente viene acompañada con la coriza infecciosa incluso en en granjas donde tienen problemas de tipo de enfermedad de neocastle puede venir un cuadro respiratorio de enfermedad de neocastle entonces hacemos nosotros ahí un poquito de hincapié para tener nosotros como medidas preventivas ahí la vacunación por ejemplo con la vacuna de coriza infecciosa cabe mencionar que este tipo de enfermedad la que la estamos tratando ahorita como enfermedad crónica y respiratoria difícilmente este como galleros nos nos dedicamos a vacunar existen las vacunas si pero normalmente no son vacunas que están en un plan normal de vacunación en los galleros son vacunas de tipo comercial que van allá de las de las mil dosis de las cinco mil dosis de las diez mil dosis que normalmente como como galleros no tenemos esa 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 práctica de vacunar contra este tipo de enfermedad pero si la tenemos con otro tipo de enfermedad que es la coriza que yo digo que viene junto con pegado entonces este como como empezamos a ver estos animales con enfermedad crónica respiratoria con dificultad de respirar si normalmente vemos animales este amoratados si este de la cara con dificultad de respirar obviamente este vemos esa marcada cianosis lo que yo les decía este la cara morada porque obviamente este hay exudado si en tráquea hay exudado incluso puede llegar el exudado hasta el tracto respiratorio este inferior si este y yo les comentaba aquí algo muy importante que este tipo de enfermedad crónica respiratoria se puede complicar y ahí hacemos hincapié como enfermedad crónica respiratoria complicada si y empezamos a tener animales que empezaron con cuadros respiratorios si y empiezan también con diarreas verdes o diarreas blancas ahí cuando tenemos este tipo de cuadro obviamente es más difícil de contrarrestar los efectos en los animales y es mucho más difícil de instalar un tratamiento que sea exitoso porque obviamente no vamos a tener de primera instancia la complicación con otro tipo de bacterias sino que los animales empezaron levemente y empezaron a hacerse crónicamente este el cuadro se avanza y obviamente el tratamiento se vuelve menos exitoso como primer lugar la vía de transmisión de esta enfermedad como yo les había comentado es de gallinas enfermas hacia los hacia los pollitos hacia el huevo pero también tenemos el contacto directo como forma de transmisión de esta enfermedad es muy fácil que tengamos incluso este un gran brote ¿por qué? porque se transmite ¿sí? vía aerosol o sea vía en el aire se transmite este tipo de enfermedad lo más lo más este lo más correcto en este tipo de enfermedades ¿sí? pues es 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 la prevención mis amigos yo siempre he dicho que más vale prevenir que lamentar y esto es este esto lo conseguimos no nada más vamos a hacer este tipo de prevención con este tipo de enfermedad ¿sí? este tipo de prevención o hablamos de prevención y de bioseguridad hablamos este para todas las enfermedades ¿sí? y en primer lugar pues es mantener una buena sanidad tanto en corrales de cría como en la apoyada como en las parvadas de pollos es una gran tarea de ustedes mantener esa buena sanidad ¿sí? y ahí hacemos hacemos uso de muchos productos que tenemos a la mano y que podemos nosotros este instalar un tratamiento preventivo para esta enfermedad y para muchas enfermedades que llegamos a tener nosotros este ahí que nos están dando lata en nuestras galleras ¿sí? mantener también una buena higiene una correcta desinfección en las galleras la verdad la verdad que es de muy buena utilidad que nosotros tengamos como medidas preventivas y tener nosotros como un reloj de cada tres meses cada seis meses dependiendo incluso cada mes nosotros hemos instalado programas de desinfección a las galleras incluso cuando cuando hay brotes de enfermedades muy latentes incluso de de cada ocho días de cada quince días de cada mes cada dos meses cada tres meses ya cuando nosotros tenemos una gallera un poquito más más saludable con mucho más sanidad tendemos a nosotros tener como medidas preventivas la desinfección cada seis meses si lo les digo lo correcto sería es que empezaron ustedes a desinfectar cada mes hasta llegar a los seis meses después cada dos meses hasta llegar a los tres a los seis meses y después de cada tres meses hasta llegar otra vez a los seis meses y después cada seis meses mis amigos yo así siempre les he dicho este y creo que es de la mejor manera que nosotros hagamos este ese tipo de de medidas preventivas en las galleras no normalmente este cuando tenemos un tipo de enfermedad en la gallera nos preocupamos más por tratar en ese momento hay un tratamiento exitoso si libramos de esa enfermedad y no nos preocupamos de seguir un buen un buen plan de bioseguridad yo siempre les he dicho que después de que ustedes tengan éxito en sus tratamientos de enfermedades siempre viene de la mano una buena desinfección ¿por qué? porque hablando de este tipo de enfermedad crónica respiratoria la bacteria si es muy hábil y tiene una vida promedio de unos 5 a 10 días en las heces es decir mi parvada de pollos mi gallo que se enfermó ya se curó pero todavía la bacteria permanece en las heces permanece en las instalaciones y si nosotros no tenemos después de que tenemos un tratamiento exitoso no desinfectamos nuestra gallera al cabo de 15 días 8 días 1 mes vamos a volver a tener este tipo de problemas en este caso de enfermedad crónica respiratoria ¿por qué? porque sigue estando latente la bacteria en las instalaciones entonces siempre es de muy buen modo ustedes agarrar su bomba desinfectar si lo pueden hacer antes del tratamiento y después del tratamiento yo creo que les haría les les va muy bien a los animales porque es un cuento de nunca acabar ¿sí? hay que quitarse yo creo David la idea de muy importante quitarse la idea que muchos creadores pensamos que nada más es dar de comer ¿no? si es cierto que la lo principal una de las cosas principales es una buena alimentación ¿no? y ahí incluso es diferente ¿no? sí claro porque a veces pensamos que les va podemos dar este alimento pues a lo mejor nada más de mantenimiento y hay que dar un muy buen alimento pero hay que quitarse la idea que no nada más es dar de comer los grandes creadores y aquí afortunadamente nos ha apoyado mucho el amigo Gustavo Sánchez él es un ejemplo de cómo se cría la verdad este da muy buenos tratamientos preventivos un calendario de vacunación muy bueno ahorita decía aquí en el programa muy buena alimentación decía en el programa Jessy César José Ortega que este que en Estados Unidos si hay vacuna de micoplasma aquí también la hay amigos este nada más que como decía David hace rato solamente en presentación de mil dosis la vende uno de los que la vende aquí en México es Laboratorio Soetis que antes era Fordos este ellos la venden en mil dosis y nosotros no la aplicamos a veces porque no queremos gastar en las mil dosis que esa es como es vacuna emulsionada se puede guardar en refrigeración después de utilizarla pero por ejemplo Gustavo y mucha gente allá usan esa esa bacterina este y usan muy buenos calendarios de prevención de enfermedades constantemente están poniendo multivitamínicos productos como el aminoproteín exactamente etcétera muchos productos que realmente hacen que la la salud de las aves sea reforzada si claro y a veces creemos que nada más es dar de comer y no va por ahí nunca vamos a lograr eso repercute en la peleado ese es el último minuto de que decía el señor también un saludo para él el último minuto que da el gallo gringo es la alimentación la alimentación exactamente y la crianza la crianza sí exactamente yo creo que lo que no hemos aprendido o no han aprendido sin sin ofender a nadie es diferenciar o tener en mente que la alimentación en las aves de combate viene por etapas si por eso llamamos iniciación por eso por eso tenemos alimentos crecimiento desarrollo por eso tenemos alimentos para mantenimiento para preparación hemos visitado galleras que tenemos pollos de dos tres meses y comen alimentos de mantenimiento sí entonces ahí están mucho más este expuestos a cualquier enfermedad de tipo digestivo de tipo respiratorio tipo viral bacteriano por hongos por parásitos de todo porque a veces nos llaman y nos dicen ya instalamos el tratamiento no hemos tenido éxito pero no se dan cuenta que el error no está en el tratamiento no está en el producto sino que el error está en la condición corporal primero de los animales porque tiene mucho que ver y obviamente en la alimentación de los animales y en la correcta suplementación y complementación de los animales que debe ser durante toda la vida de los animales y que mucha gente no termina por entender y lo que estamos haciendo a vía futura es que muchas enfermedades tengan o muchas muchos patógenos tengan resistencia a muchos medicamentos y por eso como laboratorio tener incluso estar a cada rato este modificando y actualizándose porque lo que hicimos nosotros como galleros fue eso tener eso este darle ese plus a la bacteria de ser resistente a un tipo de antibiótico entonces yo siempre les he dicho a mis amigos que la correcta suplementación y complementación va a ser el plus aparte de su buena alimentación hay zonas si bien hay zonas donde se requiere mucho más yo he conocido galleras donde el clima les desfavorece muchísimo en el caso de aquí de Don Silver el clima donde usted los cría es bastante ideal para la crianza lamentablemente no no en toda no toda la república mexicana tiene tiene ese 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 privilegio de estar en zonas frías frías en zonas adecuadas en zonas muy agradables para la crianza del gallo de combate y ahí hago mención un comentario que escuché hace un rato cuando empezamos el programa decía que porque los animales de X creador ya famosón al llegar a las manos de uno ya no eran iguales pues es eso la crianza este el lugar donde vamos a crear normalmente los galleros de primera división tienen grandes extensiones de terreno Don Silver y a veces nosotros como galleros pequeños hacemos el esfuerzo de comprar pero también no no hacemos el esfuerzo de conseguir un gran terreno para hacerle más o menos este similar a la crianza de ellos y ahí es donde va para abajo muchas cosas pues ahí es lo que comentaba yo creo que Jerry ahorita que estábamos entrevistándolo él dice que hay que crear lo que podamos y lo que podamos aparte de económicamente es con a lo mejor el terreno no es muy grande pero pues no vamos a tener 10 gallos lo que podemos meter en eso y que estén un poquito amplios en azotea donde sea tenerlos bien te manda un saludo Solar Villanueva de Granja del Solar mi compadre mi compadre saludos compadre y aparte dice Don Silver no se duerma aquí hubiera estado mi compadre pero no quiso venir y bueno se arrancheró se arrancheró y este ah es él el que nos acompañó allá ajá exactamente exactamente yo creo que yo creo que pues no lo dejó la mujer le pegaron a gruras si le pegaron a gruras así es mis amigos pues este hacemos mucho hincapié en la prevención realmente aquí lo que comentábamos el doctor siempre ha sido muy bueno de decir hablamos mucho de tratamiento siempre preguntamos y como se cura pero casi nunca preguntamos y entonces como se previene exactamente entonces la correcta alimentación las instalaciones son muy importantes el manejo el manejo exactamente la bioseguridad aquí en Riverlab tenemos muy buenos productos yo siempre les he platicado a mis amigos que hagan uso de los productos muchas veces tenemos los productos hemos ido a galleras y tienen los productos los compran los usan una vez y les fue bien pero después se los olvida como usarlo este x cosa dice aquí si César José Ortega qué opina el médico de creadores que siempre tienen antibióticos en el agua en la crianza y así mantienen la prevención bueno la utilización de los antibióticos durante la crianza partiendo ahorita de aves de combate yo creo que debe ser un poquito con se debe de hacer con un poquito de cautela si bien en aves de producción el uso de medicamentos como antibióticos se dan como promotores del crecimiento y no es que los crezcan más no hablamos de decir le vamos a dar tilosina y voy a hacer que el pollo crezca más no se llaman promotores del crecimiento a toda aquella sustancia que promueve el crecimiento pero dejando que el animal no se enferme si estamos hablando de antibióticos bueno damos antibióticos no dejamos que el animal enferme y así el crecimiento no se para o no merma si pero hay que tener mucha cautela porque un animal que ha sido medicado constantemente con antibióticos en el momento que se te enferme quizás el antibiótico que iba a ser adecuado para esa enfermedad ya no funcione porque hablamos de dosis preventiva pero eso no quiere decir que todo el tiempo esté constantemente con antibiótico yo creo que debemos hacer uso de otras sustancias como por ejemplo los aminoácidos en este caso haciendo el comercial con el aminoácido exactamente amigos los aminoácidos son sustancias que promueven el crecimiento y desarrollo ahora si que de todo el cuerpo no hablamos aminoácidos en funciones hormonales hablamos aminoácidos en funciones de crecimiento hablamos de emociones de reproducción hablamos de funciones de entrenamiento en este caso para fomentar el crecimiento muscular hablamos de aminoácidos porque son parte de los anticuerpos y de esta manera si de esta manera le damos el arma al gallo o al pollo en este caso para que no se enferme porque teniendo anticuerpos de buena calidad o anticuerpos que van a hacer función en el gallo ese animal no se va a enfermar si más allá de tenerlo con medicamentos con antibióticos yo creo que hay que reforzar cosas como el sistema inmunológico y eso no lo hacemos con antibióticos mis amigos eso lo hacemos con aminoácidos con aminoácidos en este caso de aminoprotein que a mi me funciona de maravilla allá en la zona donde yo estoy que es igual a Guerrero y alrededor es todo incluso exactamente todo el estado de Guerrero la gente que se ha animado a utilizarlo no me va a dejar mentir es un producto que funciona muy bien en todas las etapas desde el pollito recién nacido incluso hasta el entrenamiento del gallo incluso para la recuperación hablábamos hace un rato con el doctor y por eso tengo aquí a mis amigos el Red C y el Aminoprotein y tengo aquí este vaso de precipitado esta probeta porque lo que hacemos con gallos heridos o después del combate es mezclar los dos productos a partes iguales y darles un mililitro a los gallos que están heridos directamente en el pico incluso gallos que también cruzan con algún padecimiento de tipo de enfermedad respiratoria o digestiva para mayor recuperación nosotros empezamos a dar junto con el tratamiento con antibióticos o con alguna otra cosa no dejar de utilizar estos dos productos que para mi funcionan de maravilla normalmente hacemos hincapié también en la utilización de las vitaminas que recuerden ustedes amigos que las vitaminas lo que van a hacer ahora si que haciendo muy particulares lo que hacen las vitaminas es mejorar la asimilación de los nutrientes a los animales si ustedes dan un alimento que es de peor calidad o de menor calidad si las vitaminas no van a mejorar que el gallo esté en buenas condiciones ustedes deben de dar buen alimento si buenas vitaminas para que estas vitaminas ayuden a la asimilación de ese buen alimento si ustedes esperan que las vitaminas les den el plus para un mal alimento no van a obtener mejores resultados si hablamos también de las vitaminas como sustancias antiestresantes por eso siempre le hincapié vamos a vacunar yo siempre les digo antes de que ustedes programen la vacunación una semana antes deben de ustedes estar medicando una con aminoprotein y otra con vitaminas las vitaminas si las podemos agarrar ya sea con el red C o con el vital forte que también es este que yo lo uso bastante si mezclamos los dos productos en la cubeta y se dan agua de bebida durante unos de 5 a 7 días antes de vacunar tu los mezclas en partes iguales si los mezclamos en partes iguales esto dirá dirá la gente entonces porque porque el laboratorio no hace lo mismo y presenta un producto que tenga las dos cosas yo lo hago porque porque el red C son vitaminas y minerales y el aminoprotein son aminoácidos si ustedes los combinan tienen un producto superior exactamente porque estamos hablando de suplementar y complementar tres cosas si aminoácidos vitaminas y minerales que no son lo mismo si y que le van a dar el plus en la alimentación del grado de combate en los en los en los planes de crianza en los planes este de reproducción incluso en los planes de entrenamiento estos dos productos con el vital fuerte son de suma importancia y yo la verdad lo recalco mucho porque no los dejo todo el tiempo estamos dando eh como lo recomiendo normalmente yo siempre les digo el gallero debe de anotar pero no 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 lo hace don Silve tampoco vamos a todo lo deja la memoria y todo lo deja y cuando lo hice ustedes amigos agárrense la primera semana de cada mes yo creo que ahí es muy fácil de recordarlo del día 1 al día 7 al día 8 agárrense como preventivo aminoprotein con red C o vital fuerte cada mes cada mes y así se van a evitar de muchísimos problemas y no se olvida y no se olvida exactamente porque dicen ah estamos hoy es primero de septiembre ah bueno hoy empezamos se olvidaría que yo le dijera no pues vamos a darle el 10 de septiembre no se va a acordar no es más fácil que se acuerden los primeros 7 días de cada mes y esto hablamos todo el tiempo de prevención hablamos este más que nada yo siempre hago hincapié en la prevención más que en el tratamiento si bien hay muchos medicamentos muy buenos pero yo pienso que la prevención nos dará mejores resultados y será el plus el plus no sirve en la pelea no en la reproducción nos comenta Juan Ramón López David que en la cuida como usas esos productos bueno este esos tips este se van a cobrar no bueno mis amigos este y por ahí dicen que cuál es tu facebook ah mi y cuál es tu cuenta no que cómo te encontramos en facebook en el facebook estoy con con mi nombre este jose david fernández así así este tal cual ahí me pueden encontrar o en mi whatsapp este al 733 126 4160 este me tardo en contestar la verdad siempre me dicen que que para qué es el teléfono que para qué es el teléfono este pero no se me desesperen a veces se me enojan pero este contestas si contesto si contesto este prefiero que se enojen ustedes a que mi mujer primero pide autorización este estos productos en la cuida mis amigos este yo la verdad los uso el aminoprotein lo uso en el alimento si este por cada por cada animal le meto un mililitro en su alimento lo revuelvo y este y constante desde que inicia la cuida este lo dejo de usar 5 días antes eso sí este 5 días antes ya por qué 5 días antes porque ya esos días este el animal casi está al tope si lo que lo que hacemos si seguimos dándole pues es nada más es desperdiciar producto la verdad y saturar al animal y saturar al animal exactamente igual el red C este lo doy en el alimento si este y bueno haciendo hincapié o regresándonos a lo que hacemos ahí en la en la gallera este damos nosotros almuerzo y comida mis amigos el almuerzo lo damos alrededor de 10 11 de la mañana y y la comida lo damos a las 7 de la noche si este en el almuerzo que es normalmente un almuerzo ligerón con con frutas verduras y otras cosillas por ahí este hacemos una revoltura menos grano yo en la en el en el almuerzo no doy grano si son frutas verduras este fuente de proteína extra como atún este incluso este he llegado a utilizar la minoproteína en pellet este el huevo también y ahí dejamos este le metemos el red C normalmente hay quienes me han dicho que se les hace mucho a mi me funciona bien este yo de red C por gallo le meto un mililitro este por gallo en la cuida por ahí siempre me han dicho que es que es bastante pero los resultados ha funcionado y este porque a veces me dicen yo les meto cuatro gotitas cuatro gotitas significa punto veinte algo así más o menos porque si partimos que un mililitro trae veinte gotas si les dan cuatro o cinco gotitas es como de punto veinte ¿no? punto veinte mililitro o este de mililitro o veinte unidades de la insulina y eso es lo que ustedes les dan más o menos siempre me lo han dicho yo doy cuatro o cinco gotitas yo doy un mililitro pero es que luego dan David perdón dan el de caballo que es mucho más concentrado por eso es menos exactamente puede ser eso ¿no? sí porque es mucho muy concentrado el americano es el que venden de caballo y yo la verdad hemos utilizado un mililitro eso sí yo siempre he dicho que no hay que este los productos están para usarse pero también hay que saber en qué momento retirarlos yo el Red C lo dejo de usar también igual cinco días antes sí este igual como el Aminoprotein también lo dejamos de usar este ya no tiene caso un silver la verdad que estamos saturando al animal y este y aparte aparte del Aminoprotein en este en líquido o en pellet también damos Aminoprotein Super Gallus que la verdad es un es un producto de maravilla es un producto que a mí me ha funcionado mucho hemos dado algunas asesorías con pastores nuevos incluso esta temporada nos fue muy bien no tuve oportunidad de cuidarle a muchas personas y se me acercó un amigo que le mando un saludo un gran saludo a mi amigo Carlos Galarza de Tepecua de Rancho La Huerta con este amigo ganamos ganamos bastante esta temporada y ahí le pasa algunos tips y en esos tips viene la Aminoprotein Super Gallus este y van a decir ustedes bueno si lo saturas tantísimo pues es que también hay gallos que no que no tienen este la misma medicación durante como mantenimiento digamos así yo creo que lo mejor que le puedes dar al gallo eso si llevo una buena precuida yo normalmente no te recibo un gallo si no lo tengo 15 días antes de que empiece la cuida entonces este eso es bastante importante a mis amigos porque luego queremos darle los últimos 21 días todo lo que no le dimos desde que nació desde que nació y este eso tiene mucho que ver a veces este queremos arreglar todo muy rápido y no funciona así si dice por aquí Dante Serral de que el médico proporcione su teléfono pero como la canción despacito mi teléfono mis amigos es el 733 126 41 60 otra vez David si es el 733 126 41 60 ahí este mis amigos estoy a la orden este David Fernández eh les les trato de contestar rápidamente también les trato de contestar muchas cosas si este a veces a veces hoy este incluso hasta puedo puedo parecerles un poco grosero porque este yo siempre más con la gente que quiere pastorear porque siento que el pastor este obviamente se hace pero yo siento que la gente que tiene capacidad para ser pastor lo primero lo tienen que sentir que de verdad lo puede lograr entonces hay veces que que de repente te dicen preguntas de sopetón y yo creo a mí me costó mucho mucho trabajo aprender no significa que también los voy a hacer así como me trataron a mí los voy a tratar pero este muchas cosas no se las contesto yo la forma de enseñar a mucha gente y no me va a dejar mentir la gente que le he enseñado es es haciéndola haciéndola leer don Silvio si este a mí me gusta mucho leer me gusta mucho la lectura este tengo colección de muchas revistas este de muchos libros también que aunque son pocos los libros que se han dedicado a escribirle al gallo de combate pero trato de que también la gente que me pregunte que no lo sienta tan fácil así de contestarle este de manera muy rápida muy fácil es muy importante leer y sobre todo lo que nos gusta exactamente entendemos que exactamente un saludo para encuadar a las alondras Gustavo Sánchez ya se conectó saludos saludos Isidro Baños Jr como dar una como dar una buena precuida Jorge Yane saludos Jairo Cruz también saludos Juan Ramón López que te va a contactar Mauricio Dorantes saludos por aquí preguntaban que sus pollos van muy atrasados en la cambio de pluma que si es normal ¿en dónde los tiene? ajá exactamente porque en la zona donde estamos nosotros también van atrasados es por zonas si es por zonas y ellos si reflejan la naturaleza cuando está mal el tiempo exactamente y nosotros por ejemplo allá el gallo macho de dos años ya se desvistió y ya se está vistiendo y el pollo de 14 o año y medio no quiere no tiran una que otra pluma exactamente son más lentones o el gallo recientemente jugado por la sangre que perdió exactamente que rápidamente ya se desvistieron dice Espinal Espinal desde Cuauhtla saludos que qué libros recomiendas de aves la biblia hay muy buena hay muy buena literatura mis amigos ahorita nos estamos chutando un libro que que empecé a leer hace mucho tiempo pero está está demasiado este de genética es la grima risa es la de son los lágrimas si los ha visto los he oído que él escribe mucho a Kenny Troyano está bueno sí está bueno yo ya es tiempo empecé a leer el tomo 1 me quedé como a la mitad pero si es la verdad es machetearles este tiene mucha información que si no le entendiste de un principio ya no le entiendes ¿en dónde lo consigues ese libro David? ¿en dónde consigues ese libro? yo los vendo ahorita los estoy ¿ah sí? sí exactamente ahorita los estoy los clonaste los cloné no se los vendes sí exactamente y hay 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 otros otros libros yo hace tiempo este tuve la oportunidad de Reinaldo el doctor Reinaldo Moreno un catedrático de la UNAM publicó un libro junto con Purina no sé si tuvo conocimiento no a él le gustan mucho los gallos exactamente y el el título de ese libro se llama principales enfermedades de las aves de combate así el giro fue de 500 ejemplares y yo este tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de tener uno yo lo conocí en persona está el doctor Reinaldo creo que ya se jubiló de ahí de la UNAM y ya no tenía no sé no sé qué pasó no has leído el de Pérez Sendejas también está bueno también también está está muy bueno saludos Salíngel hay muy buenos libros de gallos de combate muy bien hace poquito hablé con el doctor Reinaldo Moreno hace como 15 días por aquí en la facultad de veterinario si le gustan bastante los gallos el libro vaquero dice el libro vaquero exactamente muy bien saludos desde Los Ángeles California Oscar Nava por aquí había algo que te iban a preguntar pero déjame ver ah la que dice Hugo Maldonado saludos desde Apasco Estado de México aquí ya listos para el curso de Tranquilino muy bien mañana ¿qué hora estamos ahí doctor? mañana tempranito ya lo dijimos ¿a qué hora? Cook Finding All Over un libro muy bueno dice ¿cuántos los radios don Ciudad? cuatro mil pesos amigo una pregunta ¿a los cuántos años es recomendable jugar un gallo o a qué edad o a qué edad da su mejor pelear? a los tres a los tres años a los tres años a los tres añitos ese de la biblia de los gallos es una no te manda nada ¿cuál es la biblia de los gallos? hay un este un personaje ahí este del facebook que está como como roster no sé qué algo así no lo conozco tiene también ahí este te lo manda por whatsapp te lo manda impreso pero pues es este creo que creo que es estafador nunca debe estar saliendo muy bien ¿qué más David? pues este ¿qué más que quieras decir? pues mis amigos ibas a hacer la prueba de algo vamos a lo mezclas exactamente este como yo les comentaba mis amigos nosotros hacemos este en partes iguales este la mezcla de menoprotein con el red C y este incluso en la cuida nosotros ya para para no estar este mediando de uno de otro lo hacemos nosotros este lo hacemos ¿no? si adelante para que ustedes vean este como adelante tú lo mezclas así ¿verdad? si nosotros lo mezclamos así este para que ustedes también vean el porqué el porqué nosotros lo mezclamos así decidimos así ya les dije mis amigos este pero no porque nosotros lo mezclemos o porque yo lo mezcle ustedes este tengan ahora sí que decir ¿sabes qué? voy a mezclarlo ustedes van a ver ahorita como estos dos productos hay un se disuelven muy bien a veces este hay productos este que son más pesados y no se separan exactamente ustedes van a ver ahorita mis amigos como estos dos productos no tienen no tienen ese defectito ¿no? una cuchara por ahí de plástico muy bien por si la necesitas David lo usamos acá ¿no? si y ahí está la probeta lo que gustes ¿la mitad? es de 100 mililitros si quieres mezclar todo mezclar toda la minoproteína no hay problema a ver si este si si dan los 100 mililitros doc si que vamos a ver va a dar de más dice Ignacio Plata buenas noches a todos don Silver por favor a ver si no se le olvida la pregunta sobre los giros de Childer de antemano gracias híjole no le pregunté a Barragán porque él debe debe haber conocido a Childer pero la próxima vez que lo contacte te lo digo amigo no si yo conocí sus gallos no no si si dan los 100 mililitros viene el 90 no voy a balconear al dog a Erasmo vertimos ahorita lo que es el aminoprotein de 100 mililitros mis amigos y ahí este vemos que si son los 100 mililitros tiene bien sellado así a ver don Silver hágamele a favor usted que no se corta las uñas ándale es que tengo mucha fuerza en los dedos mire ¿eh? ¿qué? 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 a los 100 mililitros le vamos a poner 100 mililitros del del Red C cada gallera debe de testear animales en un laboratorio para que realmente sepan las bacterias y enfermedades que tiene en su granja si es muy bueno eso de vez en cuando mandar aves dice Jesse César José Ortega Rancho El Cascabel saludos Jorge saludos Jorge Benjamín Padrón saludos ahí está saludos a David desde Chilapa de Álvarez Guerrero Nicolás Jaimes saludos saludos mis amigos aquí le pusimos este los 100 mililitros del Red C mis amigos y como ustedes ven pues obviamente son sustancias diferentes en el primer paso este vemos que que están separados los dos ¿no? entonces lo que hacemos nosotros en un este en un recipiente limpio en un frasco limpio ¿sí? la quitamos aquí la vamos a a este a mover con las con la cuchara ¿sí? ¿sí? y van viendo mis amigos que se va mezclando muy bien ¿sí? mientras el producto mientras ambos productos no presentan la caucidad está muy bien hecha este les puede durar mucho tiempo espinal espinal nosotros este ahí en la cuida hacemos la mezcla de un litro y un litro medio litro y medio litro ¿sí? ahorita para la para la pelecha les va muy les va a ir muy bien esta mezcla la verdad que ¿cuánto te dura emulsionado así la mezcla? la mezcla don Silver hasta que los productos este se caduquen ya este mezclado no hay ningún problema no hay ningún problema o sea mientras mientras ninguno de los productos tenga caucidad corta le puede durar este así el tiempo yo tengo este mezclo este en un en un bote de un galón un litro y un litro y hasta que se acabe y vuelvo a hacer y este se le preguntaba para que me la y este y vean mis amigos este le preguntaba ya lo ya lo este ya lo mezclamos y vean vean ustedes como como se mezcla muy bien 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 y ahí nosotros tenemos este pues un producto yo digo un producto de maravilla hasta parece de chocolate exactamente si y este para la cuida para la preparación del ave de combate les va muy bien ya no tenemos que nosotros tener los dos este productos por separado si este y aparte me gusta mucho el red C porque tiene bastante contenido de hierro y ahorita mis amigos este con la pelecha tienden a tener animales este pálidos de la cara porque la demanda la demanda de nutrientes es bastante bastante alta entonces este ahorita es cuando deben ustedes este ponerle más ganas si en la alimentación en la suplementación en la complementación de los animales porque es ahorita la etapa más crítica del ave de combate don Silvio ¿a poco no? si entonces este debemos nosotros de mejorar la alimentación este la demanda de nutrientes del gallo es mucho más alta si aminoprotein es una mezcla de aminoácidos ¿cuáles son los aminoácidos que nosotros hacemos más referencia en la en la en la pelecha aminoácidos que tienen este en su estructura el azufre ¿por qué? porque el azufre es el mineral que que está presente en la pluma si aminoácidos como la metionina la cistina la cisteína son aminoácidos azufrados que debe de estar por eso a veces el alimento de pelecha don Silvio es más caro porque están inmersos estos aminoácidos pero recordemos amigos que las sustancias este que son inmersas en el pele del alimento a una a una cierta temperatura se desnaturaliza si te iba a preguntar el sol como funciona con esto cuando hace el agua no lo toxida si exactamente si entonces debemos por eso normalmente yo en la pelecha don Silvio humedezco el alimento en la pelecha el animal que es medio melendroso se vuelve más comelón ah se va a hacer el alimento mejor que en el agua exactamente nosotros hacemos en el alimento le mezclamos le medio humedecemos el alimento y de esa manera nosotros nos aseguramos que los productos este se consuman en su totalidad porque también en el agua ahorita pues por ejemplo nosotros damos de comer en la tarde ya en la noche por el calor exactamente por el calor y por los pájaros y eso a las 7 de la noche hay gallos que normalmente comen y toman agua pero a veces nos gana ahora si que nos gana la lluvia si nosotros esto lo damos en el agua pues obviamente la lluvia nos estropea todo esto y ya el animal este a veces se llena el traste del agua con lluvia y lo que le dimos nosotros medicado pues se va se va se derrama exactamente se va y por eso nosotros ahorita en la pelecha este lo damos en el alimento humedecemos un poquito el alimento este y bueno así es como nosotros este lo damos por ejemplo en cuantos kilos darías esto que hiciste normalmente este en el gallo usted hace más o menos el cálculo yo por gallo estamos este dando dos mililitros dos mililitros por gallo usted usted tiene cien gallos por ejemplo si damos doscientos mililitros en la comida para esos cien gallos de la mezcla de la mezcla cuando en la etapa muy crítica que es cuando los cañones de la cola van van empezando que yo para mi es la etapa más crítica de la pelecha porque el animal empieza a pelechar por ahí como de mayo más o menos abril y mayo y las primeras plumas que ellos sueltan son las alas y las alas intermedias porque las alas secundarias y las alas primarias son las alas primarias son las últimas junto con la colita más o menos que empiezan a pelechar entonces la etapa más crítica para mi es cuando la cola del animal va va empezando encañonado exactamente va empezando es ahí donde nosotros dobleteamos las dos porque yo empiezo de un mililitro de un mililitro son 100 gallos son 100 mililitros para la comida de esos 100 gallos hay unos videos también ahí de Gustavo donde él él toda la medicación la dan el alimento porque tiene pues el agua que hay en el rancho hay mucha agua entonces los pollos toman ahí agua entonces no pueden medicar entonces todo lo dan al alimento y creo me comentaba Gustavo a ver si nos estás ahorita viendo este creo que da tres veces la dosis la dosis en el alimento en el alimento es lo que me comentaba yo normalmente como como esto esta mezcla que acabamos de hacer mis amigos si nosotros tuviéramos la oportunidad de darlo directamente pues es es un mililitro o sea agarramos los gallos y un mililitro 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 pero es mucho trabajo entonces y manejo que es lo malo ahorita exactamente por la cuestión de la pelecha entonces pues este damos este por ejemplo si nosotros utilizáramos el aminoprotein en el agua pues es un mililitro por litro de agua ese litro de agua nos alcanza para tres animales en promedio si entonces este ese mismo mililitro si lo damos este lo que dice este don Gustavo ese mismo mililitro para tres gallos que va en el agua ese mililitro apenas te alcanzaría para un gallo y es exactamente la tres veces más si ese litro lo dividimos entre los tres gallos le toca de punto treinta y tres de aminoprotein en este caso si ese punto treinta y tres lo elevamos a tres veces más le toca dos mililitros entonces es el mismo mililitro que yo les comento ahora cuando empezamos cuando vamos con la etapa más crítica yo doy dos mililitros para esos cien gallos en este ejemplo para los cien gallos que es más o menos que serán si le damos de unos ochenta gramos son ocho kilos en ocho kilos le vertimos doscientos mililitros de esta mezcla si le vertimos y lo humedecemos y se va dando este obviamente no me van a decir bueno y toda la y toda la pluma no no porque también este yo lo doy más o menos ocho o diez días y este y a los veinte días vuelvo a repetir no me espero al mes porque ahorita la etapa es más crítica si en mantenimiento si nos esperamos hasta un mes mes y medio pero ahorita en la pelecha lo corto en vez de ser cada mes lo corto cada veinte días y son ocho a diez días de ahora si que cada veinte días cada veinte días y es más corto es más corta la suplementación y son hay gente que me dice bueno entonces y si yo no le doy nada bueno si no le das nada este lo que va a pasar es que los gallos una tengan pobre condición corporal y otra la la flexibilidad y el brillo de la pluma es menor cuando topamos cuando se van a dar cuenta ustedes cuando topan y este no es lo mismo que se doble una pluma porque tenga flexibilidad a que se quiebre y plumas quebradizas lo hace una mala alimentación ahorita en esta etapa si dice César José Ortega dice nosotros damos aminoproteín con ajo cuando desparasitamos cada mes para fortalecer el sistema inmune si 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 es muy es muy es muy bueno si como nos recomendó Gustavo tres veces la dosis porque son tres partes total dos de agua y una de alimento es como cocinar arroz dice si es que ahí está ahí si lo hace Gustavo si lo pueden dar a los pollitos que están en la creadora si sin ningún problema ahí este nosotros cuando fuimos a Coahuila este le pusimos en el plan de crianza no es este del rancho San Juan este le pusimos con huevo él daba huevo decía que daba huevo y este en ese huevo lo enriquecimos huevo este cocinado huevo duro ese huevo lo enriquecimos con aminoprotein este y también con red yo creo que les va a mejorar los pollos así con el aminoprotein el señor José Jiménez dice Doc le escribí que tiene bueno para desparacitar en el agua de bebida tenemos dos productos bueno prácticamente tres es el albendal el rivercol que es a base del evamisol y tenemos el ivertin que es ivermectin eso también se puede dar en el alimento no Doc como dice David en esto puede hacerlo en el alimento mezclarlo ¿cuántos días sería correcto? dos o tres días sí dos o tres días hacer la cuenta ¿no? sí dice las dos costas USA y Game Farm yo todas las vitaminas las doy en el alimento húmedo todo el año excepto cuando voy a desparacitar lo doy en el agua ahí está nosotros también damos red C con aminoprotein y los gallos están pelones y parecen que van a jugar no se aguantan dice muy bien pues algo más amigos este algo más este David hacer hacer este un poquito de 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 mención este sobre la utilización de varios productos este de darle lo mejor ahorita en el tiempo de que está atravesando nuestros animales y todo esto de la suplementación mis amigos pues obviamente tiene que ser tiene que ser de mejor manera teniendo bien desparacitados los animales dando un tratamiento de coxida ahorita cuando me da la presentación de coxidiosis en las aves es mucho más frecuente que en otras que en otras épocas y entonces este también así como nosotros nos preocupamos o les hacemos mención ahorita de la suplementación con aminoprotein con red C con vital corte las inyecciones este con catofosfán que es un producto demasiado muy bueno este también la suplementación con complejo B este inyectado también si tenemos oportunidad este el arreglo de los pies de crías ahorita también gente que que cría a temprana a temprana este época no me va a dejar mentir si ahorita nosotros tenemos una pobre alimentación pues vamos a tener también más tarde más pollos este el tratamiento para las coxides ahorita se hace mucho más este mención porque la humedad este tiene en sí la mayor proliferación y reproducción de estos de esta enfermedad ¿no? entonces el uso de coxi este en tabletas el uso de coxi en este en solución también ahorita me escribió un amigo de Chihuahua me parece que también se le hace muy difícil la el manejo de los medicamentos en el agua y este iba a dar coxi en el alimento entonces este si de cómo me preguntó que cómo la hacía doc este ahí nos ponemos este nos ponemos a pensar en la dosis que es individual si yo le daría este coxi a un gallo son 20 miligramos que es un punto 4 del producto del coxi este y bueno este este hacemos mención porque el coxi este 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 para 100 pollos estamos hablando de 50 mililitros más o menos este de coxi en el alimento por tres días normalmente este el 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 ultrasuril que es que es el que viene en el coxi este hace mención que dos días yo siempre les he dicho que cuando tengan un tratamiento de ese tipo le den otro día más porque a veces este no no nos asesoramos que el medicamento este en sí lo tome el gallo o lo coma el gallo este si los otros damos directamente en el pico pues obviamente nos asesoramos que esa medicación sea correcta pero siempre traten de ser este siempre traten de dar un día más mis amigos de de cualquier medicamento este que ustedes instalen en el alimento o instalen en el agua ¿no? ahorita no se no se fijen en el gasto que van a hacer ahorita en la pelecha no se fijen en nada de eso este yo creo que los gallos lo lo merece ¿si? no hay galleros que se olvidan en esta temporada de sus gallos este y bueno este sería sería todo hasta ahorita muy bien pues muchas gracias David gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes eres bienvenido todas las veces que quieras gracias gracias doc este gracias amigos por haber estado con nosotros en el programa número 151 de la peña gallística ¿algo quiera comentar don Silvia? no se les olvide el circuito que están invitando de Tenancingo amigos de Fito el amigo Fito de Rancho Don Carlos el derbi de Pollo de Zacatepec también Fito tiene el derbi es un circuito amigos que es muy bueno a buen nivel si quieren este participar pues contacten a Fito en Tenancingo ya están ahí Arsenal y hay otros partidos que siempre juegan es muy buen derbi también los del el derbi de Pollo de Zacatepec es otra buena opción para el que quien le guste probar sus aves el derbi de Pollo de Buenavista también el de Buenavista aquí con derbi si ahí estamos los promovemos todos y hay que las más fechas hay que darlos yo quedé darlos esta vez pero no los he sacado y ya Fito nos mandó hacen muy bien todo porque las reglas y todo reglamentan todo 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 está bien para que no haya problemas todo por escrito no haya legatas si nosotros también tenemos algunas bases mis amigos yo soy coordinador del primer castigo de Pollos en Buenavista de Cuellar Guerrero para mis amigos que les quede cerca hay mis amigos de Morelos del Estado de México también del mismo Guerrero estamos anillando ahorita desde la fecha del primero de agosto que en realidad no empecé el primero de agosto empezamos como el 6 hasta el 20 de septiembre mis amigos son pollos nacidos en este año a partir de enero de 2019 para jugarse el 30 de noviembre para más o menos el pollo que tenga 11 meses estamos llevando un anillado un registro y una certificación que está bajo mi cargo estamos viendo el espolón que es una de las cosas que también estamos viendo con una moneda con una moneda de 50 centavos de la blanca de la masa actual pero yo digo el registro estamos registrando todo Don Silver estamos estamos registrando llevo diferentes colores en los anillos estoy registrando número de anillo color de anillo color de plumaje color de patas marcas tipo de cresta si y estamos bajo la supervisión que está a mi cargo estoy certificando los pollos con la medida de la moneda pero aparte hay pollos que son de crecimiento lento del espolón si dan me he encontrado con pollos que dan y a veces me han dicho es que está dando la medida de la moneda pero en realidad el cuerpo que trae el pollo el desarrollo de la pluma que trae el pollo no corresponde al pollo entonces estoy haciendo esto para que sea más un poquito mejor la competencia porque hay otras hay otras sin agraver a nadie hay otras empresas que nada más miden el espolón y en automático pasa yo estoy me estoy dando cuenta que aparte de que pasa el espolón me estoy dando cuenta les pido los pollos a la gente que ya le anillé no me va a dejar mentir les estoy pidiendo permiso para agarrar los pollos para yo asesorarme que en verdad sean cuerpos de pollos don Silvia y estamos haciendo un poquito darle un poquito más de giro porque ahorita el auge de los derbys de pollos está mucho más alto si se dan cuenta ahorita ya hay mucho más derbys de pollos antes no lo sabía y es cierto lo que hizo usted es para comprobar es para probar y comprobar lo que como creador estamos haciendo entonces si hay alguien que está interesado en participar es un derby que ahorita está pues ahora sí que en proceso del anillado y tenemos bastante tiempo bastante tiempo vamos a tener aparte del anillado vamos a invitar aquí a don Silvia para que vea que hace un año nos hizo el gran favor de certificar la edad de los pollos en ese derby no se anilló don Silvia no ahorita se está anillando está más fácil y aparte con el registro que yo llevo la verdad que son anillos diferentes son casi inviolables la verdad es muy difícil que nos cambien los pollos porque luego se da también eso pero los invitamos amigos para efectuarse el día 30 de noviembre muy bien este David Cortés dice que si le pasas tu número de teléfono nuevamente claro que sí es el 733 126 41 60 muy bien pues hasta Gallos Cantos saludos Quique Rodríguez Isela y Juan Hernández saludos para Santa Lucía Jalisco saludos muy bien saludos mis amigos a que hora estamos con Don Tranqui mañana mañana empieza Eduardo García el HC con Tranquilino Gómez a las 9 de la mañana es el curso de postura de gallos va a estar bueno entonces ahí no se lo pierdan sábado viernes y sábado a partir de las 9 de la mañana perfecto saludos nos vemos amigos saludos gracias a todos saludos hasta luego hasta luego saludos 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 saludos